que me metí a trabajar y haciendo barbie sí sí ya sea una persona mencionamos a nuestros hijos ellos son especiales que ellos nacieron especiales y especiales en toda entonces ahora sí que en todo el contexto si les contra las cosas que hice a ellos imagínate les voy a contar algo que nadie sabe la boca la que no esté la policía saliendo aquí ay no mi papá me dio una rastriza pues ya habían pensado que yo era la que vendía más trataba de hacerme así como que no vino no no estoy viendo esto no estoy viendo esto estaba enfocada para poder seguir entrenando este y haciendo lo que tenía que hacer para poder estar peleando voy a pelear en esa no funciona igual de amateur gano por no god en el segundo ese fue tu primer triunfo ese fue mi primer triunfo james dalí pues era lo que hacía y fue es mi ídolo en el boxeo siempre traté de hacer que fue mi inspiración para poder hacer lo que hacía arriba del ritmo este patro es presentado por brenda beltran real estate group y de make up center y en este post show invitadas a lujo campeonaza mariana la barbie juárez oye si estás aquí que esperas suscríbete al canal danos like casi suele la campanita y danos tu feedback tus comentarios porque queremos que ser este desmodel sea tuyo también pero por ahora este es mi desmodel yo soy rodrigo vidal el papo del desmodel a limpiar garganta pues ahora sí que se arme lo que se tenga que armar porque nuestra invitada de este episodio de este post show que les voy a decir no solamente es una mujer muy hermosa muy inteligente sino que además bueno cuidado se le pone al brinco y estamos hablando de la campeona mundial de box nos engalana el lugar de verdad recibir a mariana la barbie un ejemplo como mujer un ejemplo como ser humano una campeona en todos los sentidos ay gracias y estoy seguro que tu público que nos acompaña ahora quiere saber todavía ya te conoce todo el mundo pero quiere saber más y mucho de la chorcha sabrosa el día de hoy va que va así que gracias por estar aquí bienvenido a che mucho de smother ahora toma haciendo por favor si ya está la madre chérenos las sillas chérenos las ahí está por favor ay súper cómoda ahí está ahí está listo oye gracias de verdad por tomarte el tiempo este sabemos que tu agenda siempre andas corriendo el tingo al tango siempre con muchas actividades siempre haciendo muchas cosas pero el que te hayas o nos hayas más bien regalado este rato para nosotros vale oro y seguramente a toda la gente que nos acompaña y nos ven en este pod show lo va a agradecer y valorar muchísimo marianita de verdad muchas gracias la invitación el poder compartir con ustedes lo que quieran saber todo se vale todo 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 conste sí 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 la verdad que siempre he sido fíjate que me decían mis hermanos de repente es que no debes de andar contando todo no lo que pasaba en mi familia y todo eso pero yo siendo una deportista de alto rendimiento de repente aunque no quisiera si afectaban en ciertas cosas entonces de repente yo hablaba muy natural y digo y se enojaban ellos ¿no? de repente me decían ¿por qué dices esto? y digo bueno si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero me terminaba leyendo ¿no? no aparte eso te hace ser mucho más auténtica sí porque al final del día yo creo que podremos aparentar una cosa pero reflejamos completamente lo diferente ¿no? no puedo decir no yo súper bien mi familia súper la mejor familia y bueno es la mejor familia del mundo créeme con las virtudes y los defectos y todo lo que tengan es mi familia y la amo ¿no? pero pues al final del día no todos somos perfectos ¿no? y digo ninguno de nosotros pero todos el caso es echarle ganas salir adelante y ver la realidad de las cosas muchas veces que es lo que siempre tratamos como de maquillar o aparentar ¿no? y eso yo creo que a veces hasta atrasa realmente el poder avanzar pero te felicito porque no cualquiera tiene el valor de abrirse y ser transparente digo tú lo hiciste también muchísimo ahora que estuviste en Big Brother sí en la casa en la casa ¿qué tal tu experiencia? porque ahí sí bueno estabas completamente así que va a sonar muy fuerte sobre todo así desnuda o sea sí transparente, transparente en cierta forma no pude ser al 100% transparente porque me daba cuenta también de que ellos al final del día han estado en el merdido artístico toda su vida muchos de ellos están más relacionados con las cámaras están acostumbrados a que los estén grabando todas estas cosas y hasta la actuación a Rodrigo o sea había veces que yo decía está actuando o es de verdad o sea me quebraba la cabeza yo y en serio me hacían dudar pero lo que sí es traté de ser empática con todos de conocerlos porque al final del día sabía ellos mismos me lo dijeron es un show no te vayas a clavar pero aunque fuese un show y todo eso iba a terminar saliendo o sea fueron dos meses lo que yo estuve llegaste muy lejos iba a terminar saliendo lo que realmente eres no lo puedes ocultar lo vas a poder ocultar dos, tres, cuatro semanas exacto pero esos destellos de lo que eres van a terminar saliendo sale, se ve a final del día entonces por más que muchos quisieron así como que ocultar sus este su verdadero yo su verdadero yo terminó saliendo entonces terminé yo la verdad por conocernos a todos darme la oportunidad créeme que a todos los quiero mucho los entendí algunos simplemente prefiero no no seguir con la voy a saludar como siempre eso sí mi mamá y mi padre mi madre no me enseñaron buenos modales desde siempre el ser cortés no quita lo valiente dice el dicho así todas estas cosas y claro yo llego saludo hola buenos días buenas tardes buenas noches nunca voy a ser cruzada con nadie ni mucho menos yo creo que no lo merecen las personas como yo no lo merezco tampoco lo merecen las personas pero sé con quienes sí podría entablar toda la amistad y seguir esa amistad y con quienes no oye ahorita que hablas de tus padres cuéntanos un poquito tú naces en aquí en la Ciudad de México sí aquí en la Ciudad de México pero que te hago una postre qué gustas tomar qué te ofrezco pues ahorita empezamos con agüita agüita todo lo empiezo bien fresa con agüita bien fresa yo entonces naces aquí en Ciudad de México en Ciudad de México exactamente aquí en Santa Úrsula Cuapa ok ahí al lado a cinco minutos del coloso de Santa Úrsula muchos me van a querer y muchos me van a odiar del poderoso recinto de las águilas perdón sí soy águila Rodrigo o sea nací a cinco minutos o sea mi primer sueño como deportista yo me veía desde muy chiquita porque nunca me limitaron a que porque era mujer no podía jugar fútbol o cosas así no desde muy pequeña empecé a jugar fútbol entonces mi sueño era jugar fútbol o sea yo me veía en el estadio azteca Rodrigo así o sea no sé me imaginaba este no no pensé yo era tan pequeña que no veía todas esas barreras que todavía existían para las mujeres en ese momento ¿no? del fútbol profesional jugábamos en un equipo donde eran puros niños cuando llegaban a hacer visorías yo me llamaba a mi papá yo me probaba y todo pero nunca nadie me decía no pero tú no vas a poder quedar o sea yo iba ahí bien prendida ¿de qué edad? ¿qué edad tenías? oye soy un groserote no te pasé la botella ¿quieres hielitos un vasito de la botella está bien así está bien de la botella no te preocupes perdóname la falta de caballerosidad ya por lo menos aquí está abiertilla no 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 ¿seguro de la botellita? sí sí está bien va que va entonces ¿qué edad tenías tú? yo empecé a jugar fútbol a los cinco años a los cinco ¿cómo llegas ahí? ¿quién te...? tu papá obviamente soy la mayor las águilas sí soy la mayor de cinco hermanos ¿la mayor de cinco? ¿cincos hombres, mujeres? somos las dos primeras somos mujeres después sigue un hombre que es Jorge después sigue otro hombre sí que es le decimos el Che se llama José pero le decimos Che y la más chiquita Lulu Lourdes ¿no? que somos tres mujeres y dos hombres pero imagínate mi papá jugando fútbol siempre amando el fútbol él siempre tuvo equipos de niños este bueno que eran este niños juvenil este los ya los grandes hasta veteranos tenía equipo ah o sea él era entrenador jugaba también o sea él jugaba él amaba el fútbol ¿a qué se dedicaba tu papá además? mi papá era cobrador él me dijo que cuando cuando iban a hacer pues ya interrumpió su sueño de poder ser jugador profesional entonces como que ahí tenía este esa esa espinita con con nosotros ¿no? que jugáramos fútbol él sí le tiraba a hacer a las grandes ligas como jugador tu papá es su sueño ¿cómo se llama tu papi? Jorge Juárez Jorge Juárez vive todavía está sí mi padre ahí está está al tiro al tiro sí 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 bien el señor ok ¿y tu mami? mi mami pues ya partió hace seis años que se nos fue ay muy joven sí sí se nos fue esta terrible enfermedad ya sabes que el cáncer no es fuerte pero pero parece que estuviera mi madre sigue enseñándonos Rodri después de haberse ido créeme que sigue enseñándonos sigue el cuidado de nosotros es muy chistoso pero en muchas cosas que vivimos mis hermanos y yo parece que mi madre estuviera ahí y y así como que les dije o sea no sé la llevamos muy presente claro no para siempre claro tatuada en las venas en la sangre en la vida en el corazón claro desde luego que sí le mandamos deshortes donde quiera que esté exacto madre y y cómo eran tus papás contigo cuando eras peque cómo pues cómo fue esa cómo era Barbie a los tres años qué hacía la tosa no traviesa se sonaba a su hermana este qué hacía siempre siempre fuimos muy imperactivos o sea imagínate éramos cinco hermanos imagínate cinco niños en la casa y luego seguiditos o sea mis papás sí tenían televisión pero yo no sé qué onda con la televisión eran querendones sí les costó mucho trabajo al inicio este creo que que mi mamá queda embarazada entonces cuando mi mamá dijo cuando dije si tengo con el primero hasta que Dios quiera ya se picaron no manches dije mira ve ya pego uno síguele síguele no pares pero ya el último con mi hermana la más pequeñita ya no fue ni planeada le decimos que fue el pilón pero sí ya se puso un poco mal mi mamá entonces dijo ya está aquí pero fuimos cinco los cinco estamos ahí de la todos gracias a Dios pero una familia o sea la verdad que mis padres yo recuerdo una familia muy unida mi padre nos enseñó todos esos principios que te enseñan esa educación que te dan en tu casa el ser respetuoso el ganarte las cosas nos ponía mucho un papá me gustaba que nos ponía mucho como ejemplo las situaciones que vivía él era cobrador después de eso se volvió cobrador entonces había veces que cuando no teníamos clases nos llevaba con él a trabajar y de repente esos saboneros que de repente llegan a tu casa y te tocan porque pues compraste el colchón lo que hayas comprado entonces de repente mi papá nos llevaba a su trabajo y pues íbamos mi hermano y yo lo acompañábamos de repente con ejemplos cotidianos de la vida nos iba enseñando cosas que es algo que le agradezco a mi padre porque eso me sirvió muchísimo el llegar y tocar a una casa y salga una niña de 16 años cuando yo tenía como 9, 10 años y venir por vengo por el abono del colchón y la niña de 16 años con el bebé acá y no tengo y era un abono de 30 pesos dices tú Dios mío entonces de repente llegamos al carro no que no tiene y nos decían papá ¿cuántos años creen que tenga la muchachita? y miren lo que nos hacía ver la realidad de las cosas de lo que era la vida el mundo que está con hijos en la casa está la burbuja de papá, mamá te cuidan pero afuera la verdad está duro entonces piensen las cosas antes de hacer siempre nos puso así como que trabajen por lo que ustedes quieren trabajen por sus sueños sean no que a lo mejor no experimentáramos algo pero siempre lo que haces siempre va a tener cada acción tiene una reacción tanto puede ser buena como mala entonces todas esas cosas créeme día a día me siguen persiguiendo hasta para tomar cualquier decisión que puede ser a lo mejor la veo muy buena ahorita pero era pensarla porque puede ser buena ahorita pero a lo mejor más adelante me puede causar problemas o no va a ser tan inteligente agarrar esta ahorita y que si me espero puede venir algo más o sea todo todo lo que tomo en decisiones créeme que siempre mis papás están aquí en mi cabeza y estoy antes de tomar una decisión pensando en esas cosas claro fueron lecciones de vida que tu papá aparte muy inteligente como las manejaba se los llevara a cobrar viste la chave que la tiene tiene un hijo y no tiene parado o sea aprendan exacto dense cuenta valoren lo que tienen fuera poquito cuidado con las decisiones exactamente porque todo tiene consecuencias todo 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 creo que fuimos una familia la verdad que mi papá nos permitió unidos unidos vean por sus hermanos porque si no ven ustedes por ustedes mismos nadie va va a ver por ustedes entonces siempre nos hizo una familia muy unida ver por nosotros procurarnos y si la verdad que o sea todos amo a mis hermanos mis hermanos igual a mi que eso creo yo sé que entre mis hermanos es un mulapache pero se aman yo estoy la mayor entonces siempre como que estoy ahí cuidando a mis decía mi papá mis borreguitos no los ando contando los ando te pasó eso al ser la hermana mayor de pronto que no es que adopten el papá el papel de la mamá pero si si pasa de pronto que sobre todo es mujer cuando es la mayor si existe una como un les da un sentimiento como de protección a sus hermanos si ese sentimiento de protección y más que ese sentimiento yo creo que pues son tus hermanos y al final del día eres la mayor y sabes que o sea a mi era mi responsabilidad hasta lo que yo hago siempre es como un ejemplo para ellos y bueno nos tocó vivir después de todo esto todo era color de rosa la verdad que eran juegos en la calle yo sí te jugué que el avioncito que los quemados que las correteadas el fútbol que nos fuimos a pelear con los de la otra calle todas esas cosas bonitas todas esas cosas bonitas sí Rodríguez o sea era padre que ya te habías roto el hocico en la bicicleta una infancia muy bonita tienes recuerdos muy buenos de mi infancia genial sí mi papá la verdad que mi padre y mi madre fueron no los cambiaría o sea si vuelvo a nacer los vuelvo a escoger una y mil veces pero toda acción tiene reacción dice mi papá toda decisión tiene consecuencias y entre las cosas que le iba bien a mi papá y todo eso de repente se empezó tomó una mala decisión entonces engañó a mi mamá y pues nosotros yo tenía 11 años siendo la más grande y estabas apenas por salir pasar a sexto de primaria y fue algo difícil porque pues después de ver a mamá y a mi papá siempre para todos lados juntos contentos de repente era mi mamá verla en la casa llorando o sea y música a lo mejor no lo entendíamos de momento nosotros jugábamos y todo pero no exacto no era como algo tan este que lo entendiéramos nosotros decíamos ah bueno pues está escuchando su música pero de repente si ya empezaron a cambiar las cosas sucedió algo que se fue mamá de la casa con con mis dos hermanos los más pequeños y pues nosotros pues mi mamá y mi mamá y mi mamá y hasta que ya mi papá se desesperó pues la salimos a buscar un día pero la salimos a buscar porque es mi mamá pero bueno aunque sea un día a esa edad que pasa un evento así te marca exacto te marca para siempre tanto que lo estás platicando exacto lo tenemos o sea tenía yo que en ese tiempo tenía 11 años entonces es algo que yo recuerdo así vivamente y la salimos a buscar si la encontró mi papá pues ya este estuvieron hablando hubo una discusión por ahí o sea estuvo feo y ustedes ¿cómo les explican a unos niños que la mayoría es 11 de ahí para abajo ¿cómo les explican una situación tan complicada? fue muy difícil que tuvimos que irnos de la casa donde estábamos que era de la casa bueno vivíamos en la casa de parte de mi aguela de mi papá y nos fuimos mi mamá dijo bueno si quieres seguir nos vamos a ir a la casa de su mamá ya no estaba mi aguela ya había partido pero mi mamá decidió irse allá y mi papá pues quiso continuar con su familia y nos fuimos para esa casa muy cerca de donde vivíamos terminamos en la misma colonia pero como a 5 minutos entonces ya todos cambiamos sí cambiamos con tu papá y todo exacto entonces cambiaron las cosas porque o sea yo ahora analizo de repente toda nuestra vida y digo el tomar una decisión exacto puede tomar este va a tener sus consecuencias buenas o malas a la calle donde nos fuimos a vivir Rodri era pues mi mamá creció ahí pero pues ya eran todos ya adultos y a tres lados de donde yo vivía de la casa que yo estaba vendían enfrente vendían en la esquina vendrían o sea mi calle era creo que el surtidor de toda la de toda la delegación yo creo no 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 delegación te estoy diciendo o sea era porque era increíble o sea estaba y nosotros pequeños pues todos conocían a mi mamá había mucho respeto porque siempre nos cuidaron la misma gente de ahí siempre nos cuidó siempre este nosotros no teníamos ni idea pero entre todo esto y los problemas que mi papá aunque nos hayamos ido a vivir ahí ellos siguieron teniendo problemas porque pues no es tan fácil superar eso o perdonarlo es difícil entre todo esto y las amistades que ahora llegaron a tener ahí bueno nos cuenta ya después mi papá y mi mamá como una decisión cambió la vida de todos de toda la familia completa para siempre cambia el curso de la historia de una familia es por eso que ahora digo yo antes de tomar una decisión pienso realmente en todas las consecuencias que pueden tener no nada más para mí para mi hija para mis hermanos o sea todo créeme que ya sé ahora que bueno desde muy pequeña que todo todo va a tener consecuencias para bien o para mal entonces hay que ser muy este yo le pido a Dios más que inteligencia sabiduría porque con inteligencia a lo mejor podemos resolver algo en un momento pero sabiduría es planear para más adelante para verlo todavía muchísimo más extenso de lo que puede pasar en un momento de acuerdo en alguna circunstancia entonces pues eso nos llevó a todo esto y después de ser de color de rosa la verdad nuestra vida porque yo me acuerdo que tenía la primaria me ponía contenta cuando mi papá nos daba para nuestra primaria o sea éramos unos niños tan felices que yo de repente ahora paso y veo una fuente por donde yo vivo y una fuente que me dejó marcar esos momentos íbamos en quinto y nos metíamos en calzones a mojarnos a la fuente con todos mis amiguitos o sea oye ¿en dónde besan los niños tan inocentemente que puedan hacer eso? no ya eso no existe ahora los tienes que cuidar de todo dejar la bicicleta fuera de tu casa que no se la llevará a nadie no hombre en dos minutos ya no está esas cosas que vivimos nosotros la verdad que me dan mucha nostalgia por mi hija por mi hija que ella no tuvo esa oportunidad saber que son amigos desde pequeñitos crecer tener esa empatía con tus amiguitos todo eso pues tristemente ahora los niños no lo pueden vivir no nada de la mía yo creo que en muchos lados la verdad la situación es muy difícil pero mis papás nos crearon una infancia a nosotros que creo que es o no creo sé que es lo que nos ha llevado a cada uno a tener un buen camino aunque uno está por ahí medio luchando todavía contra todo esto que se vivió que fue el más débil que es José Juan el check le hicimos que es el más débil con un problema de alcoholismo que cuando lo ves en su juicio dices sí voy a salir voy a salir pero de repente cualquier amistad le invitan y ya lo perdimos por un buen tiempo entonces seguimos luchando con él yo no pierdo la esperanza de que mi hermano logre salir de esto pero es mi hermano y ahí seguimos lo seguimos apoyando pero si todo esto todo eso que pasó nos llevó y nos arrastró a situaciones muy difíciles tanto a mis padres porque o sea ellos también lo sufrieron duraron siguieron casados siguieron casados pero ya diferente pero los dos creo que mi papá fue el primero que le invitaron a probar esto y después de todo esto pues se invitó a mi mamá no me digas y cuando yo me di cuenta cuando mi papá era súper estricto nada de salidas nos tenía muy bien cuidados si nos permitía para cosas buenas pero para como fiesas todo eso si era muy celoso mi padre con nosotras entonces de repente llevaba a sus hijos y de repente así como que lo vimos como que soltaron un poquito la rienda se puede decir y después de soltarla así como que decía yo o sea me daba cuenta y decía bueno nos dejó salir y así como que porque mi hermana era la que pedía permiso no yo entonces de repente así como que entonces lo empecé a ver como un poquito más como libre para hacer las cosas y todo y como de un poco desentendido pues ya fue algo si fue algo dijiste algo está pasando aquí esto no es normal no no es este pero pues tratamos de cuidarnos decíamos bueno entre lo que estábamos viviendo y todo eso pues íbamos pasando en la escuela ya también era más tiempo todas estas cosas yo en ese tiempo tenía unos 16 años una edad súper difícil cuando empecé a dejar salir y todo pero es una edad donde vamos tenemos que cuidar a los hijos cañón tú lo sabes a los 16 no y ahora el triple lo triple exacto y fue yo no me daba cuenta pero mis hermanos esos canijos se daban cuenta yo no había yo es la mayor que no le hice y yo pero que es que no estás oliendo yo no o sea no no era no sé si no estaba tan mal esa malicia exactamente pero yo decía bueno y ustedes como saben también me me sacaba de onda porque decía bueno como saben ustedes pero bueno es que como yo siempre fui imperactiva estaba en la escuela jugamos fútbol aparte después me empecé a meter a entrenar boxeo entonces hacía muchas cosas de repente eso hacía que a lo mejor no pusiera tanta atención en lo que en lo que estaba pasando en la casa pero fue o sea prácticamente saliendo de la secundaria porque todavía hasta la secundaria yo me acuerdo que mi papá o sea estuvieron ahí fue un proceso en el que fueron cayendo en el que exactamente a lo mejor dijeron ay nada más vamos a probarla pero eso te atrapa y a lo mejor no te va a atrapar en seis meses o en un año pero conforme va a pasar el tiempo se termina adueñando de tu vida y llegó un momento que yo creo eran 17 años que tenía para cumplir los 18 años que de mis papás de repente ya no teníamos papás porque mis papás estaban encerrados en el cuarto y mi papá empezó a dejar de trabajar mi mamá también la veíamos así como o sea más ausente de sus cosas ¿no? entonces fue fue difícil para todos para todos en ese tiempo así de repente sí fue como que empezaron esas navidades pues sin nada ni para la cena super diferentes o sea cosas que que a lo mejor no es que tuviéramos mucho pero era mínimo mi papá siempre era de nuestra cena invitar amigos o sea siempre estar ahí de repente estuvieron ausentes de todo de todo ¿y qué platicaban ustedes? ¿qué hacemos con mis papás? ¿los ayudamos? ¿ya sabemos cuál es el problema? ¿qué hacemos? de repente se los decíamos decimos oye o sea no era como decir ay papá Tedroso o sea no era era difícil ¿cómo le decías a tu papá o a tu mamá algo así ¿no? entonces de repente si era como que que se dieran cuenta ellos que nosotros estábamos atentos ¿no? como para decir chín ya se dieron cuenta o algo ¿no? pues estábamos ahí atentos de las cosas y de repente se empezaron a dar cuenta pero nos ocultaban las cosas siempre y siempre los negaban siempre los negaban hasta que empezamos a ver que pues ya no había una televisión o ya no estaba el DVD o ya cosas así entonces ¿empezaban a meter las cosas? sí porque no estaba trabajando tu papá porque no estaba ay oye qué situación no es muy muy difícil fue cuando pues yo empiezo a entrenar boxeo ¿cómo llegas al boxeo? ¿por qué? por el fútbol una vez que Castegana Pati por llegar tarde no va a jugar fútbol entonces me voy a jugar fútbol yo sola y en el partido pues soy súper apasionada para hacer todo lo que yo hago o sea para mi familia para jugar fútbol para el boxeo para todo eres apasionada entonces pues sí cuando juego fútbol era de las hasta el último corriente y haciendo lo posible ahí amor es en la cancha exacto entonces eso me causaba problemas pero siempre fue muy delgadita porque pues ya sabes las jugadoras de repente así como que ahí está ¿no? entonces una vez ya me iban a pegar y yo sé como que con el mío así de que ¿ahí en el fútbol? sí porque siempre Pati me defendía o sea siempre Pati me defendía entonces ya andaba yo muy tranquila ¿Pati es? mi hermana ¿tu hermana? ¿la menor? no es un año más chica bueno sí es un año más chico nada más ¿la segunda? la segunda exacto entonces ese día que no va entonces me he quedado así como que casi casi me pegan y yo dije no no puede ser este tengo que aprender a defenderme entonces que le ibas a las águilas hombre sí esa era la cosa bueno sí y estaba entre kitboxing que estaba un poquito de moda en ese tiempo el karate pues pero era muy tranquilo muy así como que no me imaginaba no me imaginaba yo haciendo karate lo que sí me gustaba la lucha grecorromana pero no había muchos lugares donde pudieras practicar lucha grecorromana si esto no entonces había un gimnasio cerca de mi casa que me dijeron hay uno de boxeo por aquí a tres calles donde yo vivía entonces dije no pues de ahí soy de ahí soy o sea elegiste el boxeo por una opción geográfica exacto y por comodidad porque quedaba de las disciplinas estoy usando una disciplina pero la que me queda cerca es el boxeo exacto entonces digamos que fue una opción del destino también sí que por eso yo creo que debemos de de practicar o de hacer algo que hasta lo que tengamos miedo porque no sabes a dónde te puede llevar o sea yo empecé el boxeo con miedo y tenías que dar 16 16 17 años ya y empecé con miedo porque llegaste hola mucho gusto no había mujeres no había mujeres también imagínate o sea llego veo unos chavos boxeando híjole tú solita me encantó no fui yo sola ese día entonces ya veo los boxeando y dije puta está esto este buenísimo como el otro tratando de pegar y el otro se quitaba todos los golpes así parecía Matrix no yo dije no yo quiero hacer eso entonces le pregunto al entrenador que ya veo que les está hablando le digo oiga este yo quiero entrenar ¿cuánto cobran? dijo no es que no entreno mujeres y yo sé como que bolas o sea de entrada te batearon sí no entreno mujeres no entreno mujeres y yo como ha cambiado la vida ¿no? como ha cambiado ¿sabes qué barbaridad? sí no después descanso generaron mi entrenador ese día sí lo ¿cómo? ¿por qué no entrenas mujeres? y no yo soy así ¿sabes qué? como que a ver ¿por qué no? sí claro pero fíjate que algo curioso que yo no lo vi como un reto hacia las mujeres o sea le dije ¿pero por qué no? y le dice no es que luego si entreno hombres y se van cuando les digo que ya van a pelear ¿qué me puede esperar de una mujer? no pero yo sí yo sí peleo y así como que lo tomé como un reto ya fue un reto personal hacia mí entonces dije no yo sí yo sí y en la vida he peleado ni nada yo sí ajá yo dije no 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 ya después veo a su hermano que va y le dice pues si quiere entrenar entrenala y ya como que su hermano me ayudó a que cambiara de opinión Genaro entonces me dice oye la hace bueno traete unas vendas así y te digo ¿cuánto cobra la mensualidad? y ya cuando me dice no te voy a cobrar para que no pierdas tu dinero yo dije ay Diosito gracias porque no tenía pero yo dije voy a ver cómo la hacía para apuntarle de la mensualidad la vida sí las cosas se van dando exacto yo no me imaginaba con miedo Genaro juró no le voy a cobrar esta chavita porque va a venir tres clases y no vuelve exacto no pues en serio que empezamos empecé a entrenar pues en cuanto salí de la primer clase de boxeo de esas así que se van a rir todos los que están escuchando pero aquí no le ha pasado que ha entrenado boxeo que el primer día sale con sus vendas y todo y se va a su casa con todo y vendas o sea en vez de quitarte las ah no vas a tu casa con todo y vendas la adrenalina exacto la emoción de decir estoy entrenando boxeo quiero que vean quiero que vean que estoy entrenando boxeo y después de ahí pues ya llegué este ahí al café de internet de la esquina de la casa no tenía yo computadora en ese tiempo y pues ya te metes al café y pongo boxeo aparece Mohammed Ali este Joe Luis empiezo a ver boxeo tú no tenías vamos contacto con nada del mundo del boxeo no no nada conocías a lo mejor los campeones mundiales escuchaba de Julio Sart Chávez que ya está exacto pero como cultura general digamos te llegaban las noticias pero no era alguien que tú dijeras en ese momento yo voy a hacer yo voy hasta el momento después de tu primera clase dijiste exacto ahora quiénes son los meros meros porque mi papá nunca o sea siempre fue fútbol nunca habló de boxeo o sea la verdad que es es curioso porque yo escucho a muchas familias ahora de mucha gente que conozco el boxeo que sus papás hablan de boxeo sus abuelos y de mis papás o sea nunca nos habló de boxeo siempre era fútbol o sea a mí me gustaba el fútbol el básquetbol lo practicaba correr corríamos y todo eso nos gustaba pero el boxeo no era algo que dijéramos que lo viéramos tan de alguien entonces cuando empiezo empiezo ya a investigar de boxeo me aparece Mohammed Ali pero yo me empiezo a meter a todo el boxeo pero no el boxeo que estaba actualmente que en ese tiempo estaba Oscar de la Hoya Tito Trinidad todos ellos yo empiezo a ver el boxeo del old boxing que le decimos el boxeo que era el primer hito los clásicos un Joe Luis un carnicero un Yola Motta o sea todos esos que ni siquiera muchos de los de ahora los conocen los mencionas y no los conocen a través de la gente en general sí en general porque ustedes de boxeo claro tienen que saber quién es el de todos ellos no pero hay muchos mi hermana ya fue campeona al mundo y le preguntas según mi hermana Lulú también la pequeña Lulú ya fue campeona al mundo y sigue entrenando ahorita también los cuentos no sabía yo y es lo que les digo o sea yo sí me apasioné yo era desayunaba boxeo comía boxeo y cenaba boxeo te transformó la vida desde el primer día de tu clase y yo creo que papá dios me lo puso en el camino bueno no creo lo puso porque sabía que venían tiempos difíciles en mi familia y sabía que tenía que yo creo el boxeo me salvó a mí de muchas cosas te ayudó a forjar tu carácter mi carácter porque era miedosa era insegura este no lo puedo creer eso me parece increíble sí entonces no gracias jamás me hubiera imaginado que que esa Mariana de Peque fuera insegura y fuera miedosa sí la verdad que siempre me defendía a Pati es la verdad y y el el poder llegar al boxeo me enseñó tanto disciplina que yo creo que algo que tenía que siempre mis padres me enseñaron y que se los se los he agradecido siempre que me decían que yo había nacido y por eso creo que es muy importante que siempre se lo mencionemos a nuestros hijos que ellos son especiales que ellos nacieron especiales y especiales en toda en todo ahora sí que en todo el contexto porque mi papá y mi mamá siempre me lo decían a mí tú naciste con estrella tú vas a hacer algo tú naciste con estrella o sea siempre me lo mencionaban entonces yo no sé si yo me programé no sé si yo siempre escucharlos y que me lo decían con esa seguridad o sea yo siempre lo que hacía lo veía para para mucho no para pequeño siempre lo veía en grande no si pensaba en algo un sueño era en grande no quería algo pequeño entonces creo que también es muy importante todo lo que vemos desde pequeños que nos permiten ver hasta en la televisión nuestros padres siempre nos ponían películas pero que tenían como que una historia de vida de éxito de salir adelante que no todo siempre va a estar mal que hay que trabajar siempre para poder cumplir nuestras metas entonces yo siempre yo veía una película y decía no yo voy a hacer yo me ponía en esos papeles de que voy a salir y no me voy a rendir y lo voy a hacer entonces creo que eso también fue muy importante de mis padres todas esas cosas que nos inculcaron para poder este no echarme para atrás o no ver las cosas como en pequeño si son siempre en grande y empiezo a ver boxeo pero me empiezo a meter así al 100 y eso me ayudó me ayudó en cierta forma pero dejé de ver a lo mejor cosas o a lo mejor no es que las dejara de ver como que las las bloqueaba yo en cierta forma para no no este caerme de lo que pasaba en casa si de lo que pasaba en casa y seguía estudiando si escuela y boxeo y tratar de hacerme como que no pasa nada de evadir un poquito si que de repente no fue nada fácil si les contara las cosas que hice imagínate les voy a contar algo que nadie sabe ojalá que no esté la policía saliendo aquí porque es una exclusiva en serio rodrigo a nadie se lo he contado venga en ese tiempo estaba en el bachiller estaba entrenando boxeo y también jugaba fútbol entonces las cosas estaban súper difíciles y uno de los que vendía ahí que era fuertísimo era pues amigo de mamá desde niños y un día era cumpleaños de mi hermana y como era su padrino en sus 15 años no sé de qué fue pero fue padrino entonces le dicen papá las voy a llevar a comer para festejar el cumpleaños de Paty que no sé qué ah sí nos llevó a Garibaldi a comer y ese día estábamos platicando me dice si ustedes quisieran no les haría falta nada y yo así como que pues qué nos hace falta yo así entre mí pues qué nos hace falta le dice no pues que no andarían ni caminando y yo así como que no pero es que yo le voy a echar ganas porque el día que yo tenga es porque yo lo quiero pagar no quiero que nadie me lo pague me dice pues a ver si no te tardas pero bien o sea no me lo dijo pero eso me hizo ver que que no era de esas personas yo que me iba a vender pero antes de esto de esa plática me lo había dicho porque una vez yendo al bachiller yo estaba muy cerca de mi casa me dice oye Mariana hay unos chavos allá que están esperando que les lleve unas les decían grapas dotación unos dulces paquetito y se los podrías llevar y ya te doy algo y yo no bueno pues yo iba para los bachilleros pues después se me hizo fácil que ya me dice ay ten y se las dejas pues pasaron como quince días y un día que van a gritar en mi casa en la noche como a las dos de la mañana sale mi papá y dice ¿qué quieren a Mariana? no es que veníamos ay no mi papá me dio una rastriza ¿por quiénes eran? pues ya habían ido pensaban que yo era la que vendía ¡ah! ¡te broma! ¡querían más! pero o sea y una es el favor de llevarlas pero así caen muchas personas no no Mariana ni por aquí te pasó el grado de peligro ni nada se te hizo muy fácil a ti nada más y te quedas pensando así caen muchas personas ¿por qué? porque termina haciéndoseles fácil yo ahí le agradezco a mi padre la tranquilidad que me puso porque o sea fue me hizo ver la realidad las cosas que no era nada sencillo que o sea que me lo decía las cosas fáciles se van fáciles y lo que mal hacemos o sea mal termina lo que es o sea siempre siempre nos lo dijo mi padre de esa manera ¿no? y sí muy duro o sea y si tenía que haber decía yo prefiero amarlos aunque les hayan quedado unos chingados con perdón de la palabra a que termina haciendo las cosas como no son o sea igual ahora lo entiendo ahora que soy mamá lo entiendo créeme que que digo prefiero que que hubiese quedado en esa a lo mejor en esos que no te voy a decir ay me puso una me golpe no o sea pero sí me llamó la atención y sí me puso mis nalgadas porque eran papás con el cinturón pero pero no y los de cuero de esos que ay no ay no pero lo entendí bueno eso era de antes era de antes sí sí entonces te das cuenta de lo que a lo mejor si no hubiese pasado eso si no hubiera ido a gritar a mi casa yo lo hubiese seguido haciendo no sé no sé qué hubiese pasado ¿no? pero pues doy gracias a Dios que pasó así y es algo que me pongo a ver que puede ser tan fácil que cualquier persona pueda caer terminando y termines haciendo esas cosas ¿por qué? porque se te hace fácil y es un dinero fácil que no ¿qué haces? ay nada no o sea te puedes meter en un un gran peligro gran riesgo y involucrarte con esas personas que a lo mejor puedes perderlo todo con eso le digo mamá era buena persona y lo digo buena persona que en paz descanse ahora ya no ya no está pero no sabes a qué situación te puede llevar todo esto entonces estar en el boxeo o sea estaba en el bachiller estaba en el boxeo y someterme todavía más al boxeo soñar soñar que podía ser la Julio César Chávez y ganar dinero así como ganaba él y que veíamos todo lo que lo que podía generar y todo esto y poder ayudar a mis papás y a mis hermanos y eso eso fue se volvió mi sueño de momento cuando me pasa todo esto y veo toda la escasez en mi casa se vuelve mi sueño y me meto tanto así lo pongo en mi mente que de repente sí me olvido todas las cosas de al lado pero era porque estar enfocada en que tenía que sacarlos adelante o sea no me olvido por dejarlos sino que trataba de hacerme así como que no vi no estoy viendo esto no estoy viendo esto estaba enfocada enfocada para poder seguir entrenando y haciendo lo que tenía que hacer para poder estar peleando que fue muy muy difícil ¿Cómo fue? ¿Cómo eran los entrenamientos al principio? bueno no es que me guste que me peguen pero me ha gustado la adrenalidad de subirme al ring creo que me encanta que dices no es que me gusta que me peguen aclaro aclaro no soy sado no 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 a mí me gustaba pegar obvio y entrenaba para que yo poderles pegar y que no me pegaran y siempre lo trabajé así digo tengo 72 peleas en el ámbito profesional o sea 72 peleas 26 años como peleadora y he visto otras chicas y chicos retirarse con la mitad de lo que yo hice y Dios mío o sea el rostro o sea yo sí me he dedicado a tratar de protegerme lo más que puedo de pegar y que no me pegaran digo Mohamed Ali pues era lo que hacía y fue es mi ídolo en el boxeo entonces siempre traté de hacer fue mi mi inspiración para poder hacer lo que hacía arriba del ring entonces me enfoqué en eso y creo que eso me ayudó bastante para poderme cuidar pero era aguerrida o sea sí me gustaba pegar y que pero era como las que iba así como que pegándoles pegándoles hasta que ya veía que estaban desesperadas en las peleas ah empezaste a entrenar con otra mujer no con hombres con puros hombres ¿cómo fue tu primera vez? ¿te subiste al ring la primera vez? ¿y con quién estuviste? pues era una chinga un chavo ¿tú te lo subaste? no él me puso a mí una chinga no ¿cómo? cuéntanos eso por favor sí 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 me puso ok soy nueva vengo a sí soy de nueva y la verdad que no yo creo que lo hizo el entrenador para que me quitaran las ganas como que diciendo ya para que se vaya a su casa y no siga ¿no? y al mes me llevó a pelear o sea ahí se esparren como cuatro días antes de ir a pelear a CEU que hubo unas peleas y fue prácticamente un mes de lo que yo había empezado y ¿y qué se aprende en un mes? pues es lo que yo no sabía es lo mismo que yo decía tengo que pelear ya entonces yo fui peleé ese día perdí estuvo muy pareja la pelea estuvo es algo que siempre les cuento y digo siempre menciono a Laura Serrano que estuvo ese día en esa función terminando la pelea se acerca a mí y me dice para mí tú ganaste pero como las chicas de aquí se la dieron le hago ¿sí verdad? le hace ¿cuánto tiempo tiene? ¿cuántas peleas tienes? le hago es mi primer pelea y volteé a ver a mi entrenador le hace su primer pelea se vio bien le hace ¿cuánto tiempo tiene entrenándole? le hace es un mes y me volteé a ver así que no manches ya lo traía así es ya lo traía me decían que si tenían en mi familia personas que hubieran hecho boxeo y todo esto y yo no pues no la verdad que era la primera que ahí iba ahí iba entonces después de eso pasaron que otro mes mes y medio y me vuelve a llevar a pelear a otro entrenabas diario todos los días diario así tiene que ser esta disciplina digo que aparte cuando empecé yo me metí al 100% yo desayunaba comía y cenaba boxeo si no estaba en el gimnasio estaba viendo boxeo en la computadora si no estaba viendo boxeo se estaba hablando de boxeo todo era boxeo para mi en ese momento se volvió todo así de repente estar en todo esto y estar aprendiendo estar aprendiendo estar viendo peleas me metaba los documentales de Julio César Chávez como 10 mil veces los de el Maromero Paez cuando ya empecé a ver peleadores así de Roy Jones de Mike Tyson todo lo que me pudiera retroalimentar del boxeo sumar claro y al mes y medio me volví a llevar a pelear voy a pelear en esa no funciona igual de amateur gano por Nagode en el segundo ese fue tu primer triunfo ese fue mi primer triunfo en el terreno amateur y en eso nada más fueron 8 meses que hice 4 peleas en la tercera fui por la revancha contra la que me había ganado la primera y que la paro en dos rounds ah el segundo round si si la pararon la pelea en el segundo round volví a hacer otra pararon la pelea de que le estabas poniendo una zumba si de que le estaba poniendo ella no tiraba entonces ya la pararon y mi última pelea la hice en Xochimilco en la feria de Xochimilco te recuerdo muy bien contra la gacela esa vez fue la primera vez que fue a verme mi papá pelear porque las otras iba mi mamá mi papá no había ido en esas primeras que me cuentas mi mamá y mis hermanos uy que decía tu mamá no se arrancaba los pelos no mi mamá me decía que estaba loca aparte mi mamá era también así muy entrona muy fuerte entonces como que se emocionaba de amateur ya de profesional ya fue otra cosa pero este ya en la última fue mi papá fue mi abuelita que estaba de visita aquí ella es de Colima bueno era de Colima y estaba de visita aquí la llevamos ahí a mi abuela ya fuimos no fue un peleón porque hasta nos aventaron dinero ese día que terminamos la pelea y gané nos aventaron dinero ese día gané y después de esa ya me debutaron por ocho meses cuatro peleas y me debutaron ya en las grandes ligas vámonos y de allá para acá ya dijiste bueno vieron en ti que había una chica un nuevo talento que tenía muchas posibilidades que además este en esa época no había muchas mujeres no bueno cuando yo debuté todavía no estaba legalizado el boxeo femenil ah ni siquiera era legal ni siquiera era legal agarrarse trompones entre mujeres o sea tú eres parte de la historia de ese proceso de ese cambio de ese cambio sí Laura Serrano la que te comento que fue ese día a la primera función en la pelea que yo hice ella era boxeadora también pero ella siempre había peleado en Estados Unidos afuera porque no podía pelear aquí en la Ciudad de México y había hecho peleitas creo que por aquí en algunos estados pero ella estaba peleando porque se legalizaba el boxeo femenil ella es abogada entonces empieza a mover para que pudieran aceptar el boxeo cuando Julio C. Archavés iba a despedir ya su última pelea en el Estadio Azteca ella la querían meter en una pelea y no la dejaron porque no estaba legalizado entonces fue uno de esos sueños que se quedó con pues para Laura no poderlo hacer pero pues gracias a ella todas las mujeres ahora aquí en México pues podemos decir que el boxeo femenil se legalizó y en el 99 cuando ya tenía yo dos peleas de profesional la primera la hice en Guadalajara la segunda en San Mateo Atenco y la tercera que ya podíamos pelear aquí en la Ciudad de México la hago aquí en la Ciudad de México contra Ana María Torres que fuimos las primeras mujeres en subir al ring profesionalmente ¿Ilegales? ya legalmente ya legalmente ok bueno entonces te ha tocado a ti a pesar de que eres una mujer muy joven te ha tocado realmente un proceso de cambio histórico entre desde que eran ilegales hasta ser legales las peleas entre mujeres y además de eso me imagino que también ha habido más cambios y regulaciones y un proceso de ajuste en todos estos años sí no nada más aparte de México de la historia de México como las boxeoras si el empezar a boxear y que no había muchas mujeres habíamos nada más seis y entre esas seis nos dimos la vuelta como tres años entonces fue difícil realmente el proceso del boxeo aquí en México al inicio pues también las pagas súper digo sí me imagino en mi debut gané mil quinientos pesos que se pagaron y terminé como con seiscientos pesos entre que pagar licencias y que este lo del entrenador y de eso el doctor no todo como quieres siempre hay que ir al doctor después de una pelea hay que ir a algo te duele sí por más que te vaya bien algo acaba doliéndote sí y es algo que pues nunca que yo platico con mi hija ahora que le gusta el boxeo ves a su tía y todo ¿qué edad tiene tu hija? mi hija ya tiene dieciséis años y la misma edad ¿quiere también? quiere también pero sí se lo he hecho soy bien fuerte de repente digo ay qué fea soy pero es que no es el boxeo no no es nada sencillo el boxeo es un deporte es una disciplina que te exige respeto hacia ella y qué quiere decir ese respeto es realmente tomarla como es y no podemos andar jugando o sea puedes decir ay voy a ir a jugar una cascarita voy a jugar fútbol voy a jugar básquetbol voy a jugar béisbol pero no puedes decir voy a ir a jugar boxeo o sea boxeo el boxeo es uno de los deportes en el que subes al ring y no sabes si vas a bajar entonces quítale la palabra jugar exacto quítale todos los demás y jugar fútbol aquí quítale el jugar sí aquí no estás jugando estás poniendo en riesgo tu vida así seas amateur o seas profesional porque lo ha pasado desde el deporte amateur hay personas que han perdido la vida arriba del ring por una mala preparación por no subir como tenía que ser por no cuidar varias cosas de los que los mismos entrenadores y en el lugar donde se va a hacer la pelea estén como deben de ser entonces es una gran responsabilidad hasta como entrenador como boxeador como el que hace la función tener todos los cuidados para la persona que se sube a boxear entonces yo como boxeadora tengo que tener ahora que soy mamá todavía muchísimo más antes a lo mejor comencé soñando por ayudar a mi familia a salir adelante ahora después me retiro un rato como unos ocho meses nueve meses y regreso bueno no me retiré nueve meses porque estaba embarazada no había manera un año exacto porque después de que nace Natasha a los tres meses ya estaba peleando otra vez yo ¿a los tres meses? sí entonces ya cuando subo al ring y ya veo que yo tengo alguien por quien bajar o sea también se vuelve una responsabilidad todavía muchísimo más grande porque nada más soy yo sino es quien espera cuando baje del ring entonces es un deporte que exige muchísimo a lo mejor es muy aspiracional porque todo el mundo vemos las peleas y sabes te quieres tronar o ves las películas Rocky y todo eso y dices yo que o sea es aspiracional y sueñas mucho pero ya realmente para hacerlo profesional y llegar otra historia otra cosa otra onda completamente diferente que solamente pocas personas como tú logran hacer una carrera importante y sobresalir y vivir de esto claro y fíjate que algo que me gusta mucho de mi carrera digo de todo lo que les he platicado todo eso no ha sido nada sencillo mi carrera he tenido altas y bajas como todo les comentaba lo que pasa en tu casa aunque no quieras no somos máquinas o sea se termina muchas veces reflejando en algunas situaciones algunas a lo mejor al inicio no sé cómo lo hacían ni yo sé me preguntan pero cómo le hacías con todos los problemas que tenías de repente yo me imaginaba así me ponía una caricatura o sea estaba yo peleando por acá arriba y con la mano jalando a mi mamá o levantando a mi papá y de este lado porque hubo peleas que me tocaba así que a lo mejor hoy es jueves mañana es el pesaje que es viernes el pesaje es el viernes en la mañana para que el sábado sea la pelea entonces hoy es jueves estoy acostada yo y de repente mamá y escucho la puerta que se abre y mamá y no contesto a mamá y me levanto y papá y mamá no sé entonces mamá ya se había salido a comprar aquello y eran las 1 o 2 de la mañana entonces era era salir a buscar a mamá y hablar por acá hablar por acá ay no viste a mamá entonces ya buscar a mi madre entonces imagina a las 2 de la mañana y yo al siguiente día tenía que ir a pesar y al siguiente día este pelear entonces si es lo que la gente no se imagina porque también no dejas de tener esa parte humana de tener las broncas en la casa con la familia lo que pasa entonces acá tú llegas como campeona ¿no? sin dormir con la angustia preocupada o desgastada emocionalmente eso no lo sabemos nadie y eso está cañón porque aparte en tu profesión me supongo entre más enfocado veo que tú eres una mujer muy enfocada enfocado pero me refiero a nivel en general espiritual la energía el físico hay un balance entre todo tienes mucho más posibilidad de ser óptima dar una pelea óptima pero si de pronto estás como dices en la pelea pero traigo la bronca y mi mamá no me acordé preocupada eso te resta y es como utilizas a veces los problemas yo los utilizaba créeme que para salir avante a las cosas de repente decía no puedo fallar no puedo fallar porque si fallo yo las cosas si están acá están mal y si fallo yo van a estar peor entonces era decir no hay opción para eso era tu motivación exacto no hay opción o sea tengo que salir y tengo que salir con la mano en alto tengo que dar lo mejor de mí o sea era el sí o sí o sea no existía uno para mí en ese momento entonces era muy difícil de repente pues a veces me decían bueno el peso y el peso pues el peso no tengo problema o sea nunca tuve problemas no tenía que hacer ni dietas ni nada yo creo que todas las preguntas me mantenían en peso yo me mantenía en peso comías de todo en ese entonces sí en ese entonces de todo exacto bendita juventud sí bendita juventud pero de repente piensan todas estas cosas que empiezas ya no yo quería comer bien y de repente veía que en mi casa pues mamá hacía patitas de puerco y que chicharrón y que no sé qué y yo decía no pues que no puedo comer eso entonces de repente dejaba de comer y de repente me entró una etapa de anorexia son muchas cosas las que un un deportista por querer dar más entra sin sin tener a lo mejor yo no tenía para un nutriólogo no porque aparte es muy caro comer bien a la fecha yo sé que muchos van a decir no no es cierto así se puede de verdad es caro comer bien cuesta pero más cuesta Rodri ahora sí quiero decirles que una facturita en el hospital porque ya tuviste algo porque ya te por supuesto por el mal comer por el mal comer las grasas azúcares entonces como que si no ponemos así sí no hay hay que tratar de pero sí hay con alguien que sea realmente especializado hoy ya hay más opciones hoy ya hasta en el centro de salud lo he visto que ya hay planes este para que te enseñen a comer cosas que lleves una mejor alimentación que no vienes entonces que no vien sí y vuelvo y repito no es que hace mucho tiempo no hace un par de años no había todo lo que hay ahora exacto entonces y eso gracias a ustedes yo 10 años me la viví con anemia uff entonces hasta que realmente y peleando con anemia con anemia qué bárbara y creo que voy a regresar porque fue cuando me dejó el resultado hoy ah no es cierto en serio sí sí yo creo que me dicen oye los ayunos intermitentes y yo así como que yo nunca he hecho un ayuno intermitente o sea si yo los hacía era porque realmente no tenía para comer o sea me tenía que aguantar hasta que llegaba a la casa o algo hubiera algo ¿no? ¿hay algún momento en que no tenías para comer? no había veces que no no había siendo campeona del mundo Rodri con mi hija ¿qué pasó ahí? ¿cómo llegamos ahí? ¿qué ocurrió? esa es una de las cosas que muchas veces de repente me criticaron mucho y porque una vez lo voy a volver a repetir una vez dije me gustaría ganar aunque sea o sea una buena bolsa que fueran las primeras filas de lo que pagan de boletos de Canelo o sea fue lo que dije más no dije quiero ganar como Canelo o sea y aún así si quisiera ganar como ellos pues que no estaría mal ¿no? o sea me salgo a romper el físico con tu trabajo por supuesto claro pero yo lo dije o sea aparte respetando o sea yo sé lo que es un Floyd Mayweather son fueras de serie un paqueado pero me gustaría ganar son leyendas exacto ganar lo que ellos las dos primeras filas de lo que pagan de boletos con eso en un sueldo buenísimo claro uy no se me fueron la yugular y tú por qué y qué qué y no sé entonces yo subo y tiro y me tiran besos yo creo ¿no? para que a comer entonces nos subimos a rifar el físico o sea me ha tocado subir a pelear con el hombro zafado por no dejar una pelea caída este y tener que dar el espectáculo pues ni modo salgo así en operación de gané 120 mil pesos y mi operación en total salió en 250 mil pesos o sea ni siquiera lo que ganamos a veces arriba del ring nos termina remunerando lo que realmente gastamos hasta en una preparación y todo lo que se hace para poder llegar al 100% en una pelea y a veces ni llegan pero bueno ya me di cuenta que los deportistas de alto rendimiento y nada más en el boxeo natación basquetbol béisbol todos estamos hechos no sé de qué que estemos lastimados tengamos una lesión salimos a hacer lo que amamos para lo que entrenamos a dar y eso es lo que nos lleva a las lesiones muchas veces es dar ese extra y exigirle ese extra a nuestro cuerpo porque lo llevamos al límite y desafortunadamente no hay ese apoyo en nuestros deportistas aquí en nuestro país es la verdad a la fecha no existe ese apoyo como en Estados Unidos o en otros países no hay ese apoyo para decir oye en esta chava es un nuevo talento vamos con todo metenle unas becas exacto doctor su carrera levantenla nos va a representar a nivel mundial nos va a proporcionar no ven todo eso ahora nos estamos peleando porque que es lo que pasa en los Juegos Olímpicos después del boxeo dar tantas glorias a México hoy si estás peleando porque no tienen para un pasaje para ir a ser este selectivos y tienen que estar este pidiendo dinero tienen que estar colectas si y te aseguran no pues si quieren hacer colectas que vayan y las hagan creo que se va a hacer una falta del respeto trato de empatizar con esas respuestas que ha dado no voy a decir el nombre con esas respuestas que ha dado trato de empatizar con ella a ver por qué responde así o qué es lo que ella la hace responder así después de haber sido una deportista de alto rendimiento de darle tanto también a México porque nos dio esa que sabe lo que es estar del otro lado exacto nos dio ese ese sentimiento de orgullo de decir es mexicana qué es lo que pasa no sé me pongo a pensar en qué es lo que puede pasar que no tenga esa empatía de que no todos somos iguales y bueno si no nos tocó a nosotras pues ni modo hay que tratar de aportar a los que vienen por eso como si yo ay es que a mí no me ayudaron es que a mí no me dieron no es que a mí no me patrocinaron nunca no es que pero no por eso le voy a cerrar las puertas a los que vienen yo hoy que soy mamá hoy quisiera que se le hiciera un poquito más fácil el camino a mi hija ¿no? a lo mejor sí ponerles este ciertas este eh no reglas ¿no? para que puedan adquirir una beca para que tengan ese apoyo ¿por qué? porque también los estamos cuidando y no a lo mejor se les da y ya se se desvive ¿no? lo que pasó con un bejarano cuando yendo a este a olímpicos eh sale de olímpicos lo firman por un millón de dólares y se pierde porque después de no haber tenido nada te dan algo y te pierdes ¿no? entonces es como que llevarlos poco a poco darles las herramientas las bases para que puedan llegar a ser lo que realmente hasta en México nos digan orgullosos ¿no? de poder compartir poder ir a ayudarle a alguien llegar a cumplir su meta porque hasta a nosotros nos pone en un buen muy buen lugar claro pero cerrarle las puertas así a todas estas personas o sea yo creo que se me hace muy avaricioso y muy egoísta de parte de las personas que están detrás del deporte en estas en el comité yo no sabía ni cómo se manejaba como nunca hice más que ocho meses de boxeo amateur no sabía ni cómo se manejaba todo esto lo amateur o cómo era clasificar para entrar a lo mejor a con nadie no sé nada de eso pero a que empiezo a enterarme de esto digo Dios mío pues entonces a mínimo tener hemos ido a un país con tantas deportistas que nos han dado clores como en natación ahora lo están haciendo también ya se les han cortado muchos fondos muchas cosas para todos ellos entonces digo entonces qué quieren que ya no hagamos nada en México o sea que seamos igual otra vez de los de los países que no tengamos deportistas de alto rendimiento que representen a un México de repente veo Venezuela que oye están de la fregada y veo a la velocista esta que oye llegó y lo logró sin el apoyo de todos estos no necesitamos tampoco ser tan crueles como para que ellos no tengan ese motivo para salir adelante a lo mejor no les vamos a poner la charola de oro ¿no? como dicen pero sí ayudarlos aportarles para que lleguen a cumplir sus sus metas logren su camino y podamos ser quienes los impulsamos a poder lograr esto ¿no? entonces creo que es muy importante absolutamente 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 tú si estuvieras en esa posición ¿qué darías? ¿cómo apoyarías? vamos a hablar del boxeo para crear estas nuevas figuras nuevas estrellas como tenemos grandes glorias que hemos tenido en la historia México se ha destacado por el boxeo a nivel mundial ¿qué harías tú para crear y generar este apoyo a todos tus colegas? no pues yo creo que realmente poner este ser no tener favoritos porque hay muchos favoritismos creo que en la CONADE entran uno porque es el primo de este o vienen de allá o vienen de acá entonces ser realmente llevar a los que se ganen su lugar que se ganen su lugar aportarles a ellos una beca que sí sea para cumplir sus necesidades como deportistas desde doctor desde sus cosas de entrenamiento sus dietas cosas que tienen que llevar hoy los deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos tienen todas sus vitaminas sus complementos sus nutriólogos que son carísimos te digo perdón que digo otra cosa te juro que son caros sus proteínas y todo eso son caros todo eso pues tener todas estas cosas por eso es este panzón porque me alcanza de verdad bueno si no les busco a lo mejor patrocinadores que puedan oye van a patrocinar a la selección van a patrocinar a todos los a lo mejor el llegar ahí que te cueste sí lo entiendo pero que sea legal que cuando te ganas tu lugar se le va a empezar a apoyar a ese deportista que tiene realmente las cualidades y tiene la herramienta para poder hacer un buen papel en unos olímpicos o llegar a clasificarse pero si desde aquí ponemos esas trabas y mandamos al es que este me cae bien y este no pero este era mejor ese nos pudo haber dado mejores resultados ay no pero y los haces a un lado entonces nos vamos como claro todo mal todo mediocre exacto exacto y no sé qué ganan a final del día si no estás dando resultados tú como un líder en alguna organización en donde tienen que ser y saben que todo lo que va a representar esto tú eres responsable de eso entonces no sé qué ganan o sea a ver si no estás dando resultados discúpame pero bye de que hay talento hay talento mucho debe de haber muchísimo talento hay talento y ahora y tú que has sido una de las principales mujeres que han expuesto al box a nivel mundial debe haber una cantidad de mujeres detrás de ti que quieren que se te acercan yo me imagino que quieren triunfar oye quiero ser como tú enséñame o a dónde voy puede oye es que hago yo pues echarle muchas ganas no te rindas por más difícil que parezcan las cosas por más difícil que se ponga el camino no te rindas porque si eso es lo que hacen de repente no ya se puso difícil te vas te vas y a muchos les ha tocado así yo creo no sé mi mamá dice que era terca ¿cómo hacer para no rendirse? ¿cómo hacer para recibir un no como tú? no yo aquí mujeres no no mujeres no mujeres no yo te lo puedo contar en la parte del actor también es muy duro todo es no eh 80 castings y es no y en el 81 te quedaste exacto que duro es eso no el rechazo es algo oye pero dicen que las penas con pan son menos si son menos pero te lo digo porque yo te invité a cenar aquí a la casa si te dijeron verdad si 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 así que este creo que es el momento indicado para hacerte una pasta con camarones que me dijeron que te gusta mucho ah si preparar ah bueno estás con un super chico aquí conmigo él no sabes ok de verdad si no vas a ver ahora si es que los tiempos difíciles los tiempos difíciles forjan a las personas que que yo creo que o sea he visto a personas que les ha tocado vivir situaciones con perdón la palabra de la chingada y que dices como le hicieron pues eso es lo que te hace esos esas cosas difíciles que muchas veces hoy que soy mamá de repente veo mi hija llegar a ser porque le gusta llegar a ser como yo pero no le va a tocar vivir esas cosas difíciles entonces digo a lo mejor no es que la historia ya cambia completamente eso es lo entonces trato de mostrarle que no es nada sencillo yo vengo a un Chávez o sea entre lo bueno y lo malo Chávez es Chávez y siempre va a ser para mí va a ser el gran campeón ¿esto fue a Tacho? sí y por más que digan oye pues para mí es un gran ejemplo de que puedes caer pero también puedes salir levantarte y salir de esto correcto entonces creo que adelante adelante creo que es muy importante no romantizar como decíamos de repente el ser perfecto porque nadie es perfecto todos vamos a cometer errores el caso es reconocerlos y trabajar en ellos para poder dar mejores resultados o corregirlos entonces creo que Chávez lo veo de repente con sus hijos y me da una pena porque ya soy mamá lo entiendo lo veo son situaciones difíciles pues lo que él lo que él está viviendo como lo que yo viví con mis papás el querer decir que entiendan que eso no está bien pero ¿cómo los haces entender? digo mis papás los dejaron gracias a Dios pero no fue nada sencillo fue un camino como de 22 años para que salieran de ese atorón fue ya claro pero ya ya mi mami pues ya no está aquí pero antes de que se nos fuera pues gracias a Dios ya había dejado esto sí no y créeme que es algo que no termino de como de procesar de superar claro mira por más que lamentablemente son dolores con los que tenemos que aprender a vivir a vivir exacto porque no se va a ir a ir nunca 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 no la verdad que no y pues mi papá también lo entendió después con el Jorge ¿no? Don Jorge que se portó bien que bueno hay más o menos el señor porque no te le tengo que jalar las orejas porque pero pero digo al final del día es este y lo veo con Julio y digo no que difícil es este estar y yo se lo comento a mi hija de repente nos tocó estar sentadas en una función en la que peleó Omar y estaba el campeón al lado de nosotras y yo le decía a mi hija velo o sea y el campeón sufriendo o sea el ver la pelea de su hijo porque de repente pues no hacían las cosas como eran entonces y le digo a Natasia le digo no yo te bajo de la derecha yo te imagino yo te bajo Natasia allá arriba que se estén dando un entre y que se le estén sonando debe ser espantoso como para nosotros no profesional debe ser algo y más que hay que prepararse cañón tienen cualidades para hacerlo pero si no te preparan no vas al 100 o sea Natasia y le decía a Natasia viste lo que le está pasando le digo no yo si te agarro y te bajo porque si vas a hacer algo lo vas a hacer bien y si no a medias no esto no sirve esto no sirve a medias esto es todo lo haces o no lo haces la presión absoluta entrega total sí y le he puesto de ejemplo a su tía dice ay es que tú eres entonces igual que mi abuela todo lo pones de ejemplo y le hago sí y yo sí todo de ejemplo mi hermana Lulú ella desde muy chiquita cuando me veía entrenar y todo eso aprendió más o menos de bien y todo eso pero tenía las cualidades para hacerlo nunca entrenó al 100 pero llegó a hacer peleas así normales porque no yo llegaba una rival súbete Nana ya mi hermana ya mi hermana se subía y lo hacía y pero nunca le decía oye métete a entrenar para que pelees no 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 es que lo del boxeo ella sabía lo que era el boxeo me decía no oye dime una cosa y Natasha cómo llega Natasha digo sé cómo llega Natasha pero me refiero en qué momento te enamoras en qué momento llega el príncipe en qué momento qué edad tenías este qué estabas viviendo en ese momento yo tenía 20 años pero con mi novio con mi novio empecé empecé con mi novio a los 20 ajá no fui de novios así yo sí tuve dos novios antes de él por muchos y nada más de sí 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 es lo que la percepción que me diste que era de tu casa la familia los hermanos la escuela el deporte no me lo creían que mi primer novio lo tuve a los 19 años o sea es que con todo lo que vivíamos realmente no había tiempo como para ser de un novio o sea no no era como que no pero aparte ni te importaba la verdad estabas muy bien con tu entorno familiar sí estaba como que enfocada en lo que quería hacer sí no te cosa exacto entonces desde los 20 años que estuve con él fueron ¿cómo se llama? jaciel su papá se llama jaciel entonces cuando tengo una lesión vivía yo en los ángeles ya había sido campeona del mundo y me lesionó mi a los 25 ok vivía entonces ese año fue difícil porque con mi hombro lastimado pues aunque yo hubiese sido campeona del mundo ahí no había dinero como para una operación menos en Estados Unidos entonces me dice el doctor o descansas mínimo un año para que tú se recupere bien tu bíceps o una operación y yo dije no pues descanso y ya tenía 25 años iba a cumplir ya 26 dije no este ya mejor voy a aprovechar para ser mamá y pues entre lo que estuvo planeadísimo y todo si no si mi hija fue súper deseada jaciel jaciel desde los 20 le fueron novios se casaron pues estuvimos juntos no nos casamos estuvimos juntos todos estos años si no si la verdad que era el amor de mi vida era recalco recalco en serio que si pero aquí en la ciudad de México aquí pero en donde él se fue conmigo no vivía cerca de mi casa ah era vecino en vez de cambiar de aires yo no vecino vecino oye dime vamos con camarotos y cocinas si porque el hecho no pero vamos a hacer te le doy una pastita fettuccine con camarones con camarones perfecto si te gusta ahora para preparar los camarones con mantequillita exacto mantequilla aquí hay unos ajos conejitos no lo vas colchando porque si no yo soy la de maleta y creo que por ahora es todo esto si la mantequillita eso va que va oye entonces era el vecino el vecino mi hermana mi hermana con sus amigos que lo llevaron a una fiestecilla y ahí ay dios mi hermana ahí ahí no pero no me refiero tengo a mi hija si tengo a mi hija y la verdad que digo lo que tuvo que pasar tuvo que pasar y lo mejor que pudo haber pasado esto fue mi enana que la verdad que el amo la adoró entonces digo pues no bueno valió la pena así es claro pero y jaciel si tú ya eras ya estabas ya estabas ya estabas boxeando ya estabas boxeando ya estaba oye mi hermana este si no le dio miedo o se aventó no se aventó yo creo porque estaba muy chamaco yo creo que no me dían las consecuencias también le debes de dar tú como un no miedo a los hombres pero si es como un respeto oye no sé una novia boxeando fuera del ring o sea las personas que me conocían ¿cuánto todo esto le ponemos? un poquito menos un poquito menos va a quedar afuera del ring o sea soy una persona muy tranquila o sea la verdad ni pensarían que soy boxeadora ya hasta que me ven arriba del ring ahí sí ¿ese peso? sí o si quieres este ¿es de chiring? sí con ese va a quedar entonces pues realmente fue ¿tú eres tranquila? sí muy tranquila no me gusta pelear en la calle no me gusta pelear no soy ni de palabras no soy es bonito mejor de dar el avión a menos que ya esté así hasta el ya que cuando me agarren los cinco minutos de que ya me todo se me juntó entonces a lo mejor pero no aún así soy muy muy tranquila entonces eso fue lo que pasó y ¿cómo se te acercó? con mi hermana y todos ellos pues ya platicando y todo eso ya ¿y si te dijiste uy este sí me gustó ¿y este chaparrito como que me han de haciendo ojitos sí y me gustó ¿cómo se ponen mis cosas? nada más yo creo que con uno ¿cómo se ponen mis cosas? hay que partirlo hay que aplastarlo sí aplastarlo sí hay para aplastarlo a ver yo agarré con la mano acá no tú voy a agarrarlo es para nosotros total sí oye ¿no te vas a bajar? un cuchillito un cuchillito un cuchillito va ¿lo pica? sí mejor así va lo pica un cuchillito va que va chame lo paga y entonces que te la tío y ya sí me gustó y empezamos no es más chico que yo ¿ah es más chico? sí ¿qué lo tiene? ¿lo aplastó así? cuatro años más chico que yo así mejor así va ¿cuatro años más chico? sí no voy a decir mi edad tampoco no pero te quedan bien chirris sí no la verdad que y yo creo que por siempre no sé no me gustaron así como que siempre como no estaba enfocada realmente en tener novio también no estaba así como que si estaba alguien de mi edad era como que todo muy formal muy así entonces como que no me yo era más déjame hacer mis cosas todas las tuyas o sea exacto y creo que eso también fue algo que mi papá nos enseñó a ser muy independientes además de que ya la regué ¿verdad? qué horrible no, está bien, está bien ¿sí? sí, nada más igual dejamos esto de afuera ahí está ¿con uno nada más? sí, con uno vale, aquí va ¿lo pongo? sí listo y ¿está muy fuerte? no, está bien, está bien ahora ¿qué sigue? luego va el camarón sí, para último la pasta para asustar y le ponemos poquitos orégano, sal es que los camarones son saladitos ya ah bueno tú me vas diciendo sí, así ya con el ajito y esto perfecto y pues ya empezamos a andar no es cierto tú controlabas ahí la situación sí que mira cuando cuando empezamos a andar y todo eso y que mis papás se pusieron muy muy mal yo fui a hacer una pelea de Estados Unidos y me regresé antes de llevármelo porque ya llegamos a lo del título del mundo pero regresando el que hacer nos fuimos a Estados Unidos pero nos llevamos a mis papás porque ya estaban mis papás muy mal muy mal entonces mi hermana mi hermana se fue a Denver y ella estaba viviendo en Denver ya y ella ya estaba bien allá trabajando y todo entonces le dije Pati regresé a ver a mis papás porque yo iba y regresaba de Los Ángeles mis papás ya están muy mal mi mamá ya está de mi size o sea cuando siempre fue gordita ya era súper delgada la veíamos y le digo no los tenemos que llevar sino aquí se nos van a ir o sea tenemos que moverlos de aquí y le dice pues vamos a sacar las visas sacamos tratamos de sacar visas no nos las dieron entonces como no las dieron pues a la de las malas nos cruzamos nos metamos el charco ¿se la aventaron de mojado? sí mi papá y mis hermanos mi mamá sí yo ahí no pero fue yo ahora me pongo a besar toda la gente que emigra de repente sí en busca de un sueño de mejorar su vida y todo eso o sea es no es nada sencillo ¿no? el simple hecho de de cruzarte de saber que pones tu vida en riesgo tu vida tal cual entonces sí fue bien difícil cuando pasaron ahora si quieres ponemos los camaracitos claro que sí ahí va a mí sale rico ¿quiénes fueron los que se aventaron mis papás la cruzada? mi mamá mis tres hermanos Jaciel Jaciel muy bien ganó puntos ahí ganó puntos ganó puntos ahí Jaciel entonces ahí la verdad que sí fue algo difícil pero ya logramos cuando ellos estuvieron en Estados Unidos mis papás la verdad que se confusieron mucho estuvieron un buen rato como cuatro años muy bien por allá hasta que se regresaron otra vez pero nos fuimos para allá mi mamá se regresó primero para arreglar unas cosas de su casa y después mi papá ya la alcanzó y ya no se quisieron regresar y yo me había regresado con mi mamá porque como era la única que tenía papeles para acompañarla y poder ver entonces ya después mi papá como que pues sí yo creo que naciste en tu país tu gente no está nada fácil vivir en otro país no se hallaron pues no entonces fue cuando se regresaron ellos pero yo bueno cuando ellos recién pasaron ya se quedaron en Denver y yo ya me regresé a Los Ángeles ya empecé a trabajar ahí en Los Ángeles fue cuando ya me logré convertir campeón en el mundo pero en este tiempo tus papis allá se eliminaron la verdad yo pude trabajar muy bien también tranquila este hacer las cosas con con muchísimo mayor tranquilidad la verdad que fui a Corea por primera vez cuando después ya tenía como 12 peleas ganó una eliminatoria para título del mundo y me toca ir a Corea a pelear por título del mundo y ahí fue donde gané en Corea del Sur mi primer campeonato mundial ¡Bien! la verdad que en Corea sí estuvo padre porque dices en otro país cuando ya sabes que ir a otro país es decir muchas veces te llevan a quererte sí ganar ¿y pero es una coreana? y le gané a una coreana en su país es que haces cañón en su ciudad y todo ¡qué emocionante! la función era para ella y le terminamos ganando la verdad que estuvo genial ¿quiénes fueron contigo? este y esta sí esa ya la ponemos si quieres nada más fue mi entrenador porque pues si era tu entrenador y tú la familia no pudo ir sí no, no, no la familia no pudo ir pero pues ellos felices ya después de haber salido que había ganado y todo la verdad que súper contentos ¿tú me dices así? un poquito más y listo ahí estamos va listo y aquí está la como viste todo está selladito o sea muy aquí muy lentes sí, no, ya vi ya vi hay que veras todo muy muy sano ¿ya se les antojó? papá no, no, no estamos llegando aquí pero bueno oye pero ¿cómo es esa pelea? ¿cómo viajas? ¿qué sientes? después de todo voy a pelear a Corea sí a todo lo del mundo ¿cómo es esa adrenalina? ¿qué se vive? fíjate una noche antes ¿qué piensas? una semana antes de irnos a mí me da miedo volar en avión y muchas horas más ¿en serio todavía? todavía, eh todavía entonces este yo creo que ya ¿esto se le pone ahí? sí, para que se caliente un poquito ¿me dices? ¿cuántas horas fueron de vuelo a Corea? 17 ¡ay no! no, no, no toda la vida ahí en el avión sí, no, no, no está antes de irme ¿recuerdo una cosa bien padre todavía? sí, poquita sí, poquita tú me dices y yo creo que ya le bajamos un poquito la ¿ah sí? ok, bajamos ahí está acá tú me dices ahí está ¿ahí está bien? ¿listo? ¿pimienta? ¿pimienta un poquito? ahorita los chefs van a estar diciendo ¿qué está haciendo esta? ¿cómo que? vamos a tener súper rico ¿cuánta la pimienta? ahí no sé aquí hay perejil albahaca ¿esto qué es? ¿esto es pimienta? no no sé ¿ah si es pimienta? hay que traer la otra que hace crack, crack, crack igual para molerla pero un poquito tú me dices una pizca ahí está ¿ahí estuvo? sí entonces te vas para allá 17 horas llegas molida molida pero recuerdo algo que antes de irme una semana antes prácticamente llegó llega el último día que entrenamos para antes de partir y ya me termino de entrenar me pesa mi bueno mi entrenador ese de ahí me pesa ya me subo la báscula y lo volteo a ver así como que ya estaba en el peso yo no y le hago los nervios decir es tu oportunidad ser campeona del mundo otro país todo eso y pues sí son un poco de nervios el compromiso ya tu sueño ya está a un paso yo estaría yo estaría me hubiera hecho pipí ahí sí a un paso a un paso ya entonces lo volteo a ver y le hago ven ¿cree que puede ser campeona del mundo? le hace y me volteo a ver y le hace mija va a ser campeona del mundo ¿de dónde es él? es este de los ángeles descendencia mexicana pero pues toda su vida él nació allá ¿no? entonces sí habla español y todo eso pero le hace usted va a ser campeona del mundo y le digo ok ok entonces sí es como el decir chín ya estás a un paso de tu sueño ¿no? y sí era mi sueño ser campeona del mundo hoy ya soy tres veces pero bueno cuatro veces y los interinos cuentan ya porque ya ahora a un interino ya le dicen el campeón del mundo no pues entonces yo soy cuatro veces campeona del mundo claro pero oficial tres tres veces campeona del mundo absoluta absoluta tres la mera mera del planeta sí sí y bueno y con defensa hace once doce diez estoy echando una pasita con la campeona gracias pero en serio gracias gracias entonces qué honor y qué padre muchas gracias qué emoción cómo nos tuvimos ahí la pelea de pareja de chate porras pero ahora para mi próxima pelea ahí van a estar y las voy a invitar claro que vamos a estar ya este es el último año exclusivo otra vez bueno ya lo he dicho pero ya tengo la pelea ya me dieron pelea ahorita el último año en abril el último año en el boxeo no hay manera ya desde hace cuatro años me querían retirar pero dije no no ahorita ya mira lo que habíamos platicado el boxeo son golpes los golpes entran y no salen rodillas yo conozco muchos de mis compañeros lo comentabas ahorita soy de las que comenzamos que se legalizó el boxeo fue la primera junto con Ana María Torres que protagonizamos la primera pelea femenil aquí en la Ciudad de México y de una forma este entonces imagínate es este mejor así ¿verdad? 72 peleas ya ¿has estado en partido? sí muy bien quiero terminar estoy caminando bien hablando bien creo que estoy hablando bien entendiéndome bien todavía es perfecta porque si hay yo creo que si hay consecuencias después ya de de tanto de tanto entonces si por mi fuera yo me la seguía 20 años más no sé amo amo estar arriba del rin amo en un momento era algo curioso porque yo me sentía mi mi decían mi círculo o mi lugar seguro que de repente con todo lo que vivía a lo mejor me pude haber dicho un psicólogo bueno tu lugar seguro mantente tu lugar seguro para que y mi lugar seguro era arriba del rin imagínense ese era mi lugar seguro porque yo creo después ya de analizar las cosas y pasando el tiempo con todo lo que vivíamos creo que era el lugar en el que yo sentía que yo me podía defender yo podía responder y esa era la diferencia del mundo normal que ahí no sentía que yo pudiera responder como hubiese querido tu lugar seguro el rin pero estando arriba del rin eso es gracias ¿estamos? sí me voy a echar billetitas aquí sí muchas gracias ¿qué se te toca tomar con tu con tu pasita? ¿quieres un ¿quieres un vinito? ¿vinito está bien? sí un vinito claro sí un vinito tinto pues sí, me contando sí, sí, sí ok, no paro de contarnos por favor sí, que era el lugar en el que yo me sentía segura porque ahí yo podía responder si alguien o sea si ella me tiraba un golpe o hasta con el sparring y los hombres si ellos me tiraban un golpe yo podía tirarles también o sea yo podía responder ¿el entrenamiento? y fuera del rin no podía responder a muchas situaciones que yo veía o muchas cosas que pasaban en mi casa y todo esto ahí yo no sentía que no podía responder de la misma manera como arriba de un rin entonces en mi lugar seguro era el rin donde podía hacer podía desplayarme se podría decir podía hacer lo que yo quisiera si de repente quería hacer algo pues de repente si me veías boxear y veían antes peleas mías me reía y todos creían que muchas veces decían es que tú te burlas y yo no no me burlo lo disfruto disfruto el poder desplayarme en el rin pegar que no me peguen moverme o quizá de repente me veía cosas que hacía mojarme al día hacerlas arriba del rin eso me me llenaba a mí de emoción y de de sentirme bien de lo que estaba haciendo entonces era mi mi lugar seguro si por eso te cuesta tanto tanto dejarlo y sigue siendo porque a pesar de que hayan situaciones difíciles una última en la que la nariz me la rompieron en un primer round a los 47 segundos y ves peleas de hombres que les rompen la nariz a lo mejor terminan el round y vuelven a entrar el otro y ya la paran la pelea y se retiran de la pelea y dicen no ya no y yo hice 10 rounds con la nariz quien decide no ya para tanto mi esquina como el boxeador o sea son varios los que influyen para la pelea pero tu como peleadora puedes decir síguele no pares no pares estas segura ok va y te aventaste y he hecho 3 peleas con la nariz así que bárbara pues la verdad mira estás gracias no estás perfecta no si cual ha sido la pelea más difícil que has tenido que dices híjole ahora si me dieron una surtida bárbara fíjate que de las peleas más difíciles yo creo que fue con Jackie Nava ah ella sí ahí sí la verdad subí sabía que mi nariz iba a romper ¿por qué? porque ya me había dicho el doctor que mi nariz ya había quedado sensible y se iba a romper entonces prácticamente una semana antes de la de la pelea en un sparring casi para cerrar siento como truena mi nariz entonces eso psicológicamente me te afectó te dio para abajo sí desde antes entonces subo la pelea como no miedo de los golpes ni siquiera sino miedo a no dar lo que tenía que dar porque en una pelea antes no había podido ni respirar y la sangre y todo eso entonces como que eso me limitó eso me hizo o sea aquí la cabeza es súper importante Rodríguez te cambió el chip sí me cambió el chip yo iba con eso de que o sea no subí enfocada ya iba con desde antes negativa salud iba negativa lo que iba a pasar todo o sea yo iba mal y cuando me di cuenta cuando terminó la pelea de lo que hice en el primero y segundo primero segundo y tercer round dije qué idiota porque lo estaba haciendo bien lo estaba haciendo bien y yo solita me metí a la cabeza y de repente empecé a bajar y a cambiar mi ritmo pero los primeros rounds hice lo que tenía que haber hecho toda la pelea pero yo yo no estaba segura entonces no estaba tranquila y después cuando vi dije qué bruta cuando te pasa eso qué se hace pues recurres a tu entrenador le dices me está pasando esto dame algún tip levanta sí qué pudiste haber hecho que no hiciste fue por unos cubiertos sí qué pude haber hecho exactamente escuchar a mi entrenador pero aquí mi entrenador desgraciadamente están acostumbrados a que siempre he sido una persona que soluciona arriba del ring eso que le piden ahora a los hombres que soluciona resuelve eso siempre lo he hecho yo entonces ellos están tan confiados y a lo que yo sé hacer y todo esto que de repente pues es difícil con una persona también la verdad lo reconozco para ellos como yo que nunca ha hecho caso ¿cómo? no me lo habías contado eso que nunca ha hecho caso yo siempre he hecho lo que yo he querido arriba del ring yo simplemente llego y me dicen ¿cómo te sientes bien? y ya les pregunto ¿cómo ven esto? estoy haciendo esto o sea yo soy la que yo pregunto y ellos son los que me contestan y que lo que ellos lo que yo no estoy viendo a lo mejor arriba del ring se los pregunto y ellos me lo responden entonces ya soluciono ok 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 tú eres tu entrenadora técnica solo pides un feedback ajá exacto entonces nada más pero pues sí las cosas de repente a cierta edad puedes solucionar las cosas más fácil de repente también a lo mejor no sé si peco de no pero no de confiarme no porque siempre he entrenado al 100 pero a lo mejor voy a probar tu pastita si adelante de no escuchar cuando tengo que escuchar y eso es de siempre o si no de siempre es así en cualquier situación por eso yo no le echo la culpa nunca a un entrenador y me choca que le echen la culpa a mi entrenador porque la responsable de esto soy yo y yo siempre lo vi así también cuando jugaba fútbol cuando me dijeron bueno me dijo mi papá una vez porque ya estaba peleando te quedó bárbara estaba peleando ya y estaba jugando fútbol jugué fútbol rápido profesional entonces un día en un partido salto para cabecear un balón y cuando caigo meto el sol tobillo y iba a pelear y dice mi papá a ver o juegas fútbol o entrenas o peleas porque una de las dos tiene que ser y ahí fue cuando decidí realmente boxear porque yo decía en los partidos de fútbol salgo enojada siempre porque ya no corrieron porque ya se pararon porque entonces entre todas digo no toman la decisión al final del día tú y arriba de un ring la responsable eres si no haces caso si haces lo que tenías que hacer si entrenaste si no entrenaste si corriste si no corriste tú eres la responsable dime una cosa ahorita que dijiste enojarte ¿se llega a uno enchilar en alguna pelea de verdad? pues somos profesionales hay técnica vamos a darnos un entre una pelea y lo digo entre con mucho respeto jugando a unas palabras cotidianas pero te has llegado a prender que dices con una sola peleadora porque es más hubo una que antes había dicho de cosas pero no ella sino su gente hacia el lado y como que yo iba enojada después entendí que no era ni siquiera ella era la gente que estaba atrás de ella y ya pasaron las cosas y ni siquiera fue de de pelear enojada yo ni nada pero con una chica así que si fue algo bien chistoso porque nunca me había sucedido eso y siempre he respetado siempre termino la pelea y siempre me preocupo por mis rivales como yo me imagino que ellas también si hay esa conciencia entre ustedes claro claro no le puedo o sea que hay que cuidar estoy dando pero tengo que cuidar también y te cuidar y de repente es como o sea el preocuparte no nada más de los golpes sino de lo que va a pasar después en su vida nosotros cuando regreso yo a pelear aquí en la Ciudad de México después de haber tenido a Natasha me toca pelear con una chica que se llama uy se me fue su nombre ahorita siempre me acuerdo de ella ahorita te digo su nombre regreso a pelear con ella se acaba de coronar campeona nacional se corona campeona nacional veo su historia acaba de salir de las drogas porque se metió al boxeo le empezó a echar ganas logró ser campeona nacional y tú quién eres Mariana para venir y quitarle ese sueño una historia de superación bonita una deportista nueva y yo me ponía así como decía ay Diosito o sea te entiendo o sea no inventes o sea es difícil y yo pues entre yo siempre he sido muy de papá Dios y siempre la verdad que yo creo que o sea no creo estoy segura que siempre me ha de repente levantado cuando siento que ya no puedo este y yo decía ay padre que después de esto no se no se eche para atrás porque sé lo que es después de perder una pelea es muy difícil y luego más venir de unas situaciones así ya saliste y después te ganas y dices bueno y ahora qué entonces me ponía a pensar lo que podía pasar ella este llegué a platicar con ella vamos a echarle ganas yo ya tenía Natasya Natasya tenía en ese tiempo nueve meses ya entonces yo dije Dios mío que te cambia la vida te sensibiliza mucho un hijo claro claro o sea era yo dije bueno vamos le gano en un décimo round este pararon la pelea este y ya gané por por knockout técnico este el campeonato nacional se lo quité a ella entonces es difícil es difícil te pones a pensar en las personas y dices o sea no no es nada sencillo nada más ganar y ya no sé para muchos de mis compañeros no hace mucho sentido lo que estás diciendo pero y aparte si tienes que enterarte con quien peleas no claro tienes que estudiar la persona quien va a ser por qué no mejor no me digas para no tener ningún tipo de o sea técnicas sus peleas todo todo investigas y eso me pasó fíjate eso me pasó cuando Natasya estaba chiquita que tenía nueve meses casi los diez ya y cuando peleó por un título mundial en el Zócalo de México contra Katherine Piri estamos las dos Natasya tenía nueve diez años más o menos y voy a pelear por ese título mundial en el Zócalo de la Ciudad de México y hacen un reportaje de Katherine Piri una africana con la que iba ella era la campeona entonces pues estamos en la casa están pasando documentales de las dos y empezamos a ver el de Katherine Piri y mi hija te la imaginarás viendo cómo van por agua cómo viven en África y me volteé a ver mi hija y me dice mamá ay o sea como diciéndole ¿le vas a ganar? ve cómo está ay qué compromiso y yo ay mami le dice bueno tú ganas esta mami y después que ya ella haga otra y ella gane y le digo sí mami pero es que es normal o sea y ganaste sí obvio que vas a empatizar con las personas porque sabemos lo que es subirnos al ring y por eso yo nunca me subo molesta con alguien y mucho menos sé lo que somos las dos arriba del ring dos mujeres tratando de sacar adelante porque una mujer que es boxeadora claro una mujer que es boxeadora créeme que no es boxeadora porque este realmente lo ama el deporte y ni siquiera quiera sacar nada no realmente peleamos por muchas veces por nuestra familia por ideales por lograr cumplir algún sueño este o sacar adelante a la familia un boxeador es uno de los deportes que que más respeto y a todos los que va arriba por eso para mí todos son los campeones el subir y exponerte el no subir nada más a cobrar como muchos que de repente sube nada más ay que el primer golpe y vámonos no de los que hasta el último round continúan es de respetarlos están poniendo riesgo en su vida y quieren cumplir un sueño es por eso que yo siempre así como que no podría subir enojada con alguien sé lo que quieren lo mismo que yo que eso lo hace como una pelea de damas sabes claro una pelea de damas que curioso pero si es una pelea de damas estamos aquí dos profesionales y vamos a dar lo mejor y a cuidarnos y que pase lo que tenga que pasar yo una vez nada más subí enojada por eso salió todo esto porque llevo a pelear una amiga a Cancún tuvo problemas con el peso y ahí me ves ayudándola y todo eso ya hasta que ella estaba casi casi desmayándose va a encontrar una chica que se llama Irma García iban en gallo super gallo le faltaban cien gramos a mi amiga para que diera el peso y voy y hablo con ellos les falta cien gramos ya está bien mal no, 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 no le dije cien gramos no es nada y un día antes que fue la conferencia que estuvimos todos sentados ahí le preguntan a ella oye si no quisieras pelear con Mariana no, pues sí que me la pongan que no sé qué y yo dije ah, órale está bien y ella se como que oye si tú Mariana quisieras pelear con ella no, pues si se hace la pelea pues está bien yo pues no le doy la vuelta a nadie le hace con quién preferías si ganan cualquiera de las dos con quién preferirías que ganara preferiría que ganara obvio Miriam vengo con ella representándola pero me convendría que este si en una pelea estando arriba de alguien prefiriría pelear con Irma que con Miriam ¿cómo? hago sí porque Miriam es buena boxeadora y pega duro entonces la otra se quedó así como que ah, sí pero dije la verdad porque la verdad sí, mi amiga sí pegaba duro y es buena boxeadora entonces ya pasó la pelea estuvo buenísima la pelea le robaron a mi amiga porque mi amiga ganó y le robaron la pelea dije bueno, ya después se da esa pelea pasó como yo creo que un medio año a ocho meses más o menos yo creo y se da la pelea de Irma conmigo entonces este ya después de de ese ese día que estuvimos ahí hablando y que pasó el pesaje que me enojé porque hicieron que bajara los cien gramos ya mi amiga se había puesto muy mal y todo eso le dije por cien gramos le digo eso no corres peligro por cien gramos no, no que no sé qué dije cuando peleemos tú y yo te voy a regalar hasta lo de mi cabello que son ochocientos gramos que me pongo en trenzas hasta eso te voy a regalar no te preocupes ah sí porque te haces las este entonces yo vi enojada así ¿cómo es el cabello de la Barbie y Brenda? ahí está tu fan se lo puede hacer ahorita se puede hacer su trenza ahí está para servirte con tu con tu look de peleadora ya enojada yo le dije cuando yo peleé contigo entonces hasta mis ochocientos gramos te voy a regalar en lo de mis trenzas ¿no? entonces ya cuando pues ya había pique ya cuando nos toca pelear venía ya bien este todavía muy así yo dije no en la pelea decía de cosas que no sé qué y le contestaba yo no estuvo buenísimo la pelea sí de verdad pero ha sido la única pelea la única pelea y digo gané pero me sentí mal porque de repente dije qué feo que llevemos eso arriba de un ring tú sientes y le faltaste el respeto al deporte al deporte claro pero es sagrado claro como tú es tu zona de confort y al final dije ese día sí me sentí mal ya después o sea yo soy muy de saludar y todo eso yo jamás y después ella también como que me saludaba entonces de repente no soy de las personas que lo voy a decir ardillas que comentan en las redes sociales cuando pueden porque piensan que no los ven y que tratan porque creo que esa gente es nada más soltar veneno ¿no? ¿por qué poner cosas en las redes sociales? no me gusta no soy así yo tampoco entonces ella así cada que podía ponía y ponía y ponía y ya de repente cuando yo me encontró así como que yo hola buenas tardes y así como que como que ya poco a poquito lo fue entendiendo y ya lo dejó ¿no? pero estamos en un deporte en el que tú no sabes si vas a bajar no puedes subir con ni odio ni récord y aparte en el boxeo el que se enoja pierde en general además eso ¿no? es una elección de vida sí ¿por qué? porque ya no piensas realmente como debe de ser no estás enfocado en lo que estás haciendo en tu trabajo que realmente tienes que ser arriba del ritmo sino ya lo haces con otro sentimiento que no te deja ver las cosas como tienen que ser con el enfoque que tiene que ser arriba del ritmo entonces si eso de enojarte la verdad que no 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 oye Marianita te voy a hacer una pregunta sí este comprometedora si no quieres se respeta muchísimo aquí estamos en una plática entre amigos ni soy periodista ni soy reportero ok estamos platicando dos cuatachos sí que aparte soy un admirador tuyo gracias y es un honor que estés aquí existen en el mundo del boxeo las peleas arregladas sí sí existen sí existen primera vez que me lo confirma los pelos de la lengua o sea la verdad ahí sí y me molesta me molesta esto es por como ahora que les les avisé ahorita que ya me voy a retirar primo de Dios este año hago tres peleas y doy gracias a este hermoso deporte algo tan fácil y simple te lo voy a poner y que es algo que sí me molesta me dice el entrenador bueno el manejador que tenía a ver buscamos unas peleado unas peleas para que ya te retires buscamos unas peleadoras ahí para que nada más este dije a ver espérame si nunca me regalaron nada ¿por qué ahora cuando me voy a ir me van a regalar algo? o sea pagarle a alguien más para que se suba a hacer show y ya yo termine como no si me voy me voy perdón por las palabras pero ya me echo muy voy a ir tirando chingadasos de cómo es y como tiene que ser y dan dejando lo mejor de mí arriba del rin porque prefiero que recuerden una Barbie que hasta sus últimas peleas a la edad que tengo y sí porque de repente me dicen ven fotos porque hago mis calendarios que ay la abuela en bikini todavía no soy abuela ¿cuál abuela? están locos oigan la señora está espectacular está guapísima está bruta tienes un cuerpazo bárbaro estás súper bien físicamente no sé lo que sé no y que me perdonen porque de repente los que comentan los volteas a ver en su perfil y dices dios mío o sea con un cuerpo de y no quiero que me regalen nada quiero irme como debe de ser con dignidad como siempre has sido tú y si me tengo que dar mis trancasos que lo único que me afectó en dos peleas ahorita pasadas que tengo fue lo de mi nariz espero ahorita irme como dirían en los como gorda en tobogán a disfrutar y si me la rompen otra vez de mi nariz no me importa porque ahora sí ya voy con esa he estado trabajando con una psicóloga para poder enfocarme y no bloquearme que fue lo que me pasó en esas dos peleas me bloqueé y hice las cosas como máquina simplemente termina la pelea y ya pero quiero hacerlas bien reaccionando bien arriba del ring y siendo yo entonces quiero hacer las cosas bien y no me gusta eso de pagarle a un peleador o a una peleadora que vayan a hacer un trabajo y yo creo que ni ellos se deberían de prestar la verdad o sea es no sé no es honesto no es honesto para gente como tú que esto es tu vida tiene que haber honestidad absoluta tiene que haber credibilidad respeto al público respeto a la gente que te ha seguido tu carrera la gente que ha hecho tu carrera contigo exacto y desgraciadamente han romantizado tanto el invicto de un peleador o de una peleadora lo han romantizado y te digo por qué porque exactamente es lo que llega a pasar que de repente tienen que darles las decisiones a ellos aunque se vieron mal en esa noche que es normal no siempre vas a salir como en tu cumpleaños y siendo la mejor puede ser un día malo y no pasa nada va a haber muchísimos más entonces de repente ya no pues ya se las damos y le quitas la victoria a otro que sí se preparó que hizo su trabajo que lo hizo bien y se la quitan también eso suele pasar no que haya peleas arregladas para ya ni las necesitan arreglar simplemente con los jueces se la tienes que dar a él y listo se la tienes que dar a ella y listo ay pero cuando has visto eso pues cuando lo he visto muchas veces una vez me preguntó un este un no sé que sea juez manager no sé que sea de ahí de una organización me dice pero tú cuando has visto que se arregla una pelea de ello te las te digo cuáles o no más así porque me tocó vivir eso con mi hermana porque los promotores pagaron una pelea para ir a Nayarit mi hermana siendo campeona del mundo le gana fácil a la chiquilla de allá y se la dan buscamos la revancha bueno no buscamos dan la revancha porque estaba firmada y la revancha vamos vuelve a pelear le da una rastrista todavía doble que la primera y se la vuelven a quitar pero así descarados así que dices tú espérame o sea la chava ni se la creía en la segunda pelea porque le ganó fácil estaba con su cara de que y cuando le dicen que sí así como diciendo ay sí sí me la dieron o sea y eso es porque terminan involucrándose desde la organización y todo terminan aceptándolo y eso es una burla o sea no porque estén pagando una función vas a regalarles claro y es burla porque hasta el público se da cuenta claro y si es feo y digo al final del día me dicen ay pero a ti también yo lo he dicho hubo una pelea que yo recuerdo mucho en Acapulco yo iba mal ese día me peleé con el novio que tenía que en vez de ayudarme nada más chingarme ya no era no ese no entonces y después pues tenía siempre he sido muy enamoradísima uno tiene problemas amorosos y luego tiene que ir a uno a trabajar ¿verdad? no yo digo para todos soy muy apasionada yo yo igual yo lo digo con todo respeto aquí a mi esposita que está ya sentadita a productora me ha pasado tenemos ya nueve años juntos obviamente como cualquier matrimonio tienes problemas pero a mí me afecta cañón te pesan si tengo que ir a poner mi cara a conducir un show o a actuar o algo ching tengo una bronca ahí vas a hacer el teatro ¿no? sí y pum no es lo mismo ni lo disfrutas igual ya te partió el cerebro en dos estás con la bronca acá y no reaccionas igual o sea es completamente diferente y yo esa vez o sea en vez de ayudarme me puso una friega en serio que antes de la peli yo dije guau no puede ser y había sucedido y había sucedido algo aparte de lo de él había sucedido algo en mi hermana que vive en Estados Unidos con su niño mi sobrino seis años y van su hermano que es más grande van a la casa de unos amigos saliendo de la escuela y ya cuando salen de la casa de sus amigos mis papás los esperaban para irse a la casa y mi sobrino el más chiquito de seis años regresa a la casa en eso le gritan a mi sobrino el más grande para que fuera a sacar a mi sobrino los niños estaban jugando con una 9 milímetros y le dieron un chico a mi sobrino fue de cerquitas pero lo habían inducido eso pasó un jueves yo estaba el sábado peleando lo habían inducido a coma para que desinflamara su cerebrito y todo esto entonces pues estábamos todos Dios mío y está bien mide 1.96 se salvó está perfecto Dios mío milagro es un milagro yo le digo acabo de cumplir años hace tres días le digo a mi niño tú eres un milagro mi amor mi niño pero es un milagro o sea yo esa vez a Acapulco nos acompañó un amigo doctor que le mando un saludo al doctor Carlos y le preguntaba yo decía doc ¿cómo ve la situación? o sea escuchó todo lo que había pasado y lo mismo que decían los doctores de allá que podía a lo mejor despertar pero vegetal o sea era un impacto muy fuerte que fue de cerquitas porque hubiera sido un poco más lejos y olvídate o sea nos decían entonces ese domingo que estábamos platicando después de la pelear qué bronca o sea lo del sobrino lo del novio y a pelear imagínate y el domingo bueno pasó la pelea no me vi como yo hubiese querido la verdad hice la pelea fea no perdí pero tampoco gané entonces los jueces me dan la decisión para ganar y yo así como que o sea me hubieran dado un empate o sea lo que vieron o sea tampoco entonces termina la pelea y me dice ella no y le hago no sabes que yo tampoco me sentí que ganara yo creo que fue un empate pero vamos a hacer la revancha yo lo acepté o sea tampoco soy de las que le regalan una pelea y ando festejando como o sea porque no sé aceptar lo que es mi trabajo y sé reconocer lo que es mi trabajo bajo del ring me encuentro a travieso y estaba Ricardo López ese día ahí narrando y me dice Ricardo o sea y lo entiendo me dice Ricardo me dice el travieso oye Mariano para la decisión no crees que te regalaron la pelea le hago pues los jueces me la arreglaron a lo mejor no la gané era un empate no travieso como a ti muchas que también te regalaron y se queda el travieso y ya se da la vuelta ¿por qué? porque suele suceder muchas veces no es ni el boxeador son los manejadores las cosas que intereses sí y terminan perjudicando a veces hasta el boxeador a lo mejor ese día dan un empate y se pone hasta más padre queremos ver la revancha pero pues terminan perjudicándolo también a uno sí claro porque pierdes credibilidad exacto entonces bueno pero también el reconocer el eje la revancha la revancha es eso directa y es algo que me da risa a mí con las rivales que de repente que me roban una pelea y que va a la revancha ah no ya se dieron la vuelta no ya me dieron una ganada ya de mesa me vuelvo a subir ¿no? y ahí reafirman que realmente pues no tienen la seguridad de que me puedan volver según ellas a ganar exacto no tienen no tienen ese temple que tú tienes que te enfrentas a quien sea la vez que sea y confías en ti exacto entonces eso es lo que me ha gustado una vez me tumbaron en el primer round y pedí la revancha pedí la revancha directa me dieron la revancha directa ¿fue knockout? fue la marca como knockout ese día si me agarró las dos nos agarramos con un volado pero yo caigo traía mi tobillo ¿el volado es de lado acá? de lado entonces ella me lo da y yo se lo doy pero yo con mi tobillo lo traía torcido ese día un poquito de la carrera y todo eso y como que frició te dolió y me caí pensaron que me habían desconectado no fue por el gol pero realmente que te noqueara fue el pie pero ves el video parece que fuera el impacto que cuando no me pude levantar pero me levanto inmediatamente porque pues lo primero que hace es la primera vez que me tumban y me quiero levantar rápido y cuando piso se me va mi pie pero por el tobillo entonces nadie me creía no, no, no tranquila, tranquila yo pero les estoy diciendo todo como pasó o sea no me desconecté en ningún momento es más vi yo cuando iba cayendo entonces me dicen bueno ya me llevan al doctor pero no podía caminar me llevan al doctor no creía ni mi entrenador y me decía no, sí, sí, está bien y ya llego y le digo pero es que no puedo caminar mi tobillo me duele y ya el doctor agarra me quitan la bota y traía mi así así un tamal así entonces me volteé a ver mi entrenador y le decía oh, sí es cierto y yo te estoy diciendo hombre yo dije pedí la revancha directa todavía paso y está mi promotor le digo quiero la revancha cálmate, cálmate estás loca quiero la revancha sí, porque aparte qué coraje fue por una cosa ni fue por el boxeo ni el gol fue mi pie y ya me quedé yo así dije bueno pasaron los dos meses me fui a concentrar hicimos la pelea fue el León se llenó la estarena de León hacia el tope se quedó la gente afuera muchos iban a verme ya según que me retiraran muchos decían que no pasaba si no había pasado ese primer round imagínate qué pensaban entonces yo estaba súper emocionada todos decían no tienes miedo yo no yo estoy emocionada porque sabías tú lo que había pasado entonces ya yo antes de salir al ring ya vamos a salir y llegan los comisionados y nos cambian los guantes pero porque a la rival le habían encontrado los guantes los había manipulado y le habían quitado el relleno a la japonesa era una japonesa le habían quitado el relleno entonces iba sin relleno su guante se los quitaron y también me quitaron los míos para que no hubiera problema por los dos y nos pusieron a las dos los guantes nuevecitos así saliendo otra vez y dijimos bueno y dije bueno pues ya entonces ya salimos a la pelea te la recomiendo ver está en te la recomiendo ver está en YouTube para que la veas buenísima pero la revancha no la primera ganaste no gané tremenda pelea la verdad que el último round así de esos cuando te digo que disfrutas que disfrutaba yo hacer o sea una pelea que todos decían te tomó en el primer round ya llegamos al round nueve buenísima la pelea todos al así al borde de la butaca todos o sea súper emocionados de la pelea que estábamos dando y en el round diez que dicen ya se acerca hasta mi promotor y me dice ya corre muévete ya vas ganando todos los rounds no te pares ya por favor ya terminó la pelea porque todos estaban nerviosos por lo de la pegada son diez rounds son los de mujeres ah el femenil es diez ajá es de diez rounds entonces yo iba el round vamos para el round diez y todos dijeron no pues ya se va a salir a mover ya nada más ya ganó la pelea ya es este entonces ya empezamos empieza el round y en vez de moverme que me le paro pero no conoce una marianita sí no 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 exacto a tirarnos así no yo mis respetos para esta japonesa en serio sí le dejé un tajo de uppers que le estuve metiendo de aquí a acá o sea tenía todo abierto tremendo o sea y la mujer nunca se echó para atrás termino la pelea aguantó de las mejores de tu vida esa pelea sí la verdad buenísima buenísima ¿cómo se llama ella? Rillo Togo Rillo Togo hay que ver esa pelea en serio que sí está buenísima y termina la pelea yo le prometí a papá Dios que si ganaba pues me iba en vez de saltar a las cuerdas como muchos hacen yo me iba de rodillas al piso agradecerle y pues agradecer que habíamos terminado la pelea estuvo buenísima la verdad que algo que me quedó muy así que suben a mi hija ¿no? está este chiquita yo creo que tenía como unos 6 años 5 años yo creo no tenía 5 pero iba en el kinder sube Natasha y como en la conferencia estuvo con ella este conocí a todos mis rivales nunca hubo así que no no te les acerques o cosas que hemos visto que de repente los hijos les hacen caras a los rivales Natasha no siempre le hice que que conviviera con mis rivales y todo siempre le llevaba a las conferencias claro que entendiera esto como una profesión sí y una profesión de pasión y amor exacto entonces sube Natasha y me ve a mí pero se va a la esquina de Rillo y voltea a ver a Rillo y Rillo como que no la había visto no la veía hasta que la voltea a ver y ya Natasha se le queda viendo y la carga a Rillo todo mira y ya Natasha la agarra a su carita qué bonito gesto qué bonito recuerdo sí y ya va qué bonito momento ajá sí les tengo por ahí una foto que les tomaron de que o sea pues mi hija o sea obvio ama a su mamá pero vio a Rillo lastimada y y la vio y ya después me dice mamá le cortaste su que la había cortado ay que es sensible es tu hija pero sí sí es muy este entonces le digo sí mami este pero ya la van a coser y ya la van a atender y todo eso pero ese no le digo por qué hacer que o sea en cualquier deporte o sea fue lo que le traté de enseñar a mi hija que al final del día somos mujeres haciendo un trabajo y que pues todas o sea de cada lado tiene ella familia yo tengo familia y siempre vamos a tratar de salir adelante pero con respeto siempre con respeto al rival y a las personas que tenemos porque pues al final del día somos aquí todos echándole ganas ¿no? por salir adelante y que es de lo que se trata pero sí esa pelea sí me dejó así como un gran sabor de boca y también callarle la boca a muchos que estaban este y se las he callado dos, tres veces pero bueno ahí seguimos y se las seguiré cañando oye ¿cómo lidias con la fama? ¿cómo de pronto? a mí en lo personal ahorita me vas a decir pero me pareces una mujer tan centrada una mujer con los pies en la tierra desde tu familia tu educación tus bases tus objetivos que me parece que a ti la fama nunca realmente te ha te ha afectado o te has te la has creído o me ha interesado mejor dicho eso es lo que yo percibo de ti hoy hoy lo entendí después de la casa de los famosos porque yo vi ahí como puedes no tener escrúpulos para poder lograr algo llevándote a quien te lleves a quien sea exacto entonces eso se me hace como que al final de una forma corriente cuando no tienes talento tienes que hacer ese tipo de cosas hay personas que tienen talento y que ni siquiera se fijaban en eso y simplemente lo estaban haciendo y se estaban ganando la gente pero yo yo simplemente a lo mejor no busco realmente que si sea tan ay no sé no soy capaz de hacer cosas como para llamar la atención y que me estén viendo si me entiendes es que tú no tienes que ser hipócrita campeona mundial no tienes que hacer nada para que te voltemos a ver y sepamos quién eres eres famosa en todo el mundo como la campeona gracias entonces hay muchos dice que a los famosos convives con artistas si bueno y es otro mundo otro mundo pero hay unos pero también se reconoce que hay personas que tienen talento y que ni siquiera se dan cuenta y que a lo mejor se dan cuenta porque saben que la gente los quiere y los apoya por como son y que es natural que yo creo que eso es lo que llevó realmente a una Wendy a la popularidad que si les gustaba bien y si no ella misma lo decía pues a la fregada casi casi pero auténtica y ya auténtica un Nicola que también y otros más que yo creo que también debieron de haber tenido muchísimo más pantallitos como un Jorge Loza que la verdad un ser humano increíble un Paul que llegué a conocer un poquito más y todo eso que no sabemos ni siquiera qué viven qué pasan qué superan que yo traté de ver realmente eso de cada uno y muchos otros que la verdad si tienen tienen el talento lo hacen y lo hacen bien pero bueno si hay uno que por ahí nada más no me ni afuera tampoco o sea yo creo que siempre lo vieron ahí y nunca pude ser hipócrita siempre se lo dije a la cara no no me caes no me caes y no te la creo mejor dicho o sea no te la creo y tampoco es que lo odien no pero simplemente no claro no te la creo pero qué bonito que a ti la fama es algo que jamás ni te ha interesado ni has buscado ni te ha tambaleado ni te la has creído o sea tu enfoque siempre ha sido tu familia Rodri te lo voy a decir ahí me trabé en la casa el estrés a lo mejor de estar con todas estas personas el no el no saber si era te digo un juego o si era actuación si no era actuación si estaban o sea todas estas cosas sí me pesaron nunca he soportado que un hombre le grite a una mujer no lo tolero y no creo que no se lo merezcan a veces unas porque a veces se lo merecen pero creo que como caballero un hombre siempre va a ser decir mejor hay veces que estamos locas y eso es normal no eso es normal no quién te ha dicho eso no pero exactamente mira yo se los he dicho hasta a mi hija mami no siempre voy a estar bien hoy voy a andar medio loca si es que tú la hormona la hormona a veces sí ignórame no te preocupes hoy es un día y listo pero lo reconocemos pero un hombre no es algo que es de nuevo pero ponértela a una persona te lleva al mismo no no se vale te voy a decir una cosa y yo lo he aprendido con los años no sé si coincidías tú conmigo te lo juro tenemos físicamente somos muy parecidos pero por Dios que somos dos especies completamente diferentes de verdad te lo digo con mucho amor mucho respeto claro así como hay felinos uno es un lince y el otro un leopardo claro o sea son diferentes diferentes especies dentro de los felinos creo que nos pasa igual con nosotros sí entonces tenemos que trabajarlo pero mira eso lo aprendemos con los años con los golpes con las pérdidas con los fracasos el poder decir así hay que comportarse ante una dama y de igual manera ante un caballero y cuando los dos lo entienden se respetan se logran hacer relaciones sanas y creo que hasta nada más de que hablar de una persona que oyes le gritó o sea yo vi a un Jorge Losa que que le gritaron le dijeron de cosas que la mujer y que Jorge se mantuvo ¿por qué? porque dice es una mujer y no me voy a y no es que me vaya a rebajar no simplemente no voy a faltarle al respeto y aunque me lo esté faltando al respeto prefiero quedarme callada y darme la vuelta ¿por qué? porque es un caballero es un caballero y listo y yo muchas veces se los he puesto tengo sobrinos tengo una niña pero mis sobrinos son como si fueran mis hijos los amo los adoro a mis niños y lo platico a veces con ellos ¿no? porque ahora ya empiezan con los novios mi hija todavía no ¿eso crees? ¿eso crees? no a ver pense a ver yo la pensaría dos veces de tener a suegra a la campeona mundial ¿eh? no hoy tienes que echar ahí la mano también para que se relajen los yernos porque si no va a estar el cañón pero todavía no pero todavía no no he platicado con mis sobrinos fíjate me pasó algo y no es que sea tonta por bueno me dicen otra palabra pero siempre soy de perdonar eres noble eres noble una vez voy a recoger a mis sobrinos y a mi hija del fútbol estaban en en una escuelita de fútbol los voy a recoger al deportivo y de repente va saliendo un muchacho con su hijo digo ay ahí va tal no voy a decir el nombre ay sí es el papá de no sé quién y yo ah y ya va mi hija al lado y mis dos sobrinos atrás ¿no? y digo él un día quiso pasarse de listo conmigo y se quedan ¿conmigo? ajá más chiquillos nosotros entonces ese día mi hermana cuando me escuchó gritar pues ya fue y le dijo ¿qué te pasa? ¿qué no sé qué? no es uno de por donde vivimos así normal ajá pero pues ya es papá ya tiene su hijo y es donde te das cuenta y les digo por eso se los puse de ejemplo a mis sobrinos y a mi hija le dije ese día yo le dije no y no quiso entonces yo grité ya me escuchó mi hermana llegó mi hermana y una de una muchacha que estaba viviendo con nosotros en ese tiempo y llegó este que nos había dejado mi papá ir a una fiesta ¿no? y ya le empezaron a gritar que qué le pasaba que me soltara y todo ¿no? pero entonces ese es donde te pones a pensar o sea yo ya lo veo normal y lo saludo normal pero les se los platiqué porque les digo o sea lo que puede pasarte cuando eres joven o sea que no no mires consecuencias de lo que puedes hacer o de que si estás bien o estás mal si una niña te dice no es no mi amor absolutamente es no y tú mi amor si no quieres es no o sea se dice no y no y tienen que aprender a respetar eso porque a lo mejor yo no fui una una no fui puse una demanda no ¿por qué no? pero sí se sí supe marcar mi bueno me ayudó mi hermana mi línea y todo eso y si no quieres no entonces también se los pongo de ejemplo a mis sobrinos que tienen que aprender a respetar mucho el hombre llega hasta donde la mujer quiere así tiene que ser exacto entonces trato de compartirles todas esas cosas a mis a mis sobrinos a la experiencia que digo de respetar de no tener este a una mujer no no tener este miedo tampoco a la mujer de decir no si quieren van a estar y si no van a estar no van a estar y es algo que me pasó durante toda mi vida te digo siempre fui muy apasionada pero este acoso lo has sufrido o lo sufriste siempre ahorita ya nadie se mete contigo porque les das un los vuelas cinco minutos para allá Rodri estando dentro del boxeo lo sufrí y todavía muchísimo más siempre hasta para poder pelear o porque un reportero o por muchas cosas así siempre te me tuve que quedar callada una historia que me tuve que quedar callada porque me recomendaron quedarme callada y la analicé y la vi como porque me lo estaban diciendo porque me querían realmente me apreciaban y no querían que sufría yo a lo mejor que me estuvieran diciendo ay tú lo hiciste o esta quiere sacar dinero o esta el otro o esta aquello y perdón de la persona le hablo súper bien nos llevamos súper bien y lo entendí que que fue un mal momento para él y de ahí o sea hubo mucho respeto y en cierta forma hasta lo admiro pero no dije nada y creo que ese consejo que me dieron esas personas porque me quieren si fue porque no me hirieran o porque no estuviera recibiendo cosas que no pero al fin del día terminé perdonando y creo que terminé terminó ganando una amistad conmigo y dándose cuenta que no todas somos iguales y que no pueden hacer eso con las mujeres creo que ojalá que haya aprendido de eso y creo que lo hizo lo hizo pero si se lo tuve que recalcar muy bien muy bien y no es que sea tonta pero no no me gusta cargar con cosas que no o sea para que vuelve a lo mismo es por ti para que vas a andar cargando con resentimientos con odio con coraje te perdono ya cambia la relación ya cambia exacto te perdono pero no olvido pero no olvido soy tonta pero no te tengo mala onda para que guarda uno de esos sentimientos negativos y no te dejan ni avanzar yo de repente veo a muchas personas que si alguien perdón hasta un ex novio hasta un ex novio si te hizo algo malo y ya no y se la pasan sufriendo por esa persona a ver espérate aquella persona no derrama ni una lágrima por ti tú estás tan tan derramando tu vida en un mar o sea ya y no es fácil o sea yo fui de esas apasionadas te lo digo a a más no morir a rogar porque no se fueran a que yo fuera la que estuviera dando todo rogar que no se fueran mi madre te lo dije hace reto que después de haberse ido ya tiene seis años me sigue enseñando la señora o sea en serio digo ay madre la señora porque le decía señora siempre rogándole a todos que no se fueran que no me dejaran no sé qué era lo que a lo mejor todas esas cosas que viví no sé necesitaba tener a alguien a fuerzas a mi lado para poder y no sé pensar que estaba bien y cuando a lo mejor estuviera mal y estuviera sufriendo pero necesitaba tener a alguien ahí al lado y después de que mi mamá se fue mi papá le dio 40 años de su vida y se fue a una situación difícil por esto pero aparte de eso un poquito antes después de haber pasado todo ese tiempo con lo de las adicciones y todo esto se recuperan y le vuelve a hacer lo mismo ay no don Jorge y y eso se va mi madre terminan bien pero se va mi madre y al ni siquiera año y medio y escucharle decir a otra persona te amo me rompió a mí sí claro me rompió y y no es que no lo valgan no es que pero si alguien quiere estar contigo va a estar contigo y si no no voy a decir la otra palabrota pero sí lo aprendí bien bien super lecciones no 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 ¿por qué terminaste con el papá de de Natasha de Natasha antes de que naciera Natasha bueno cuando la planeamos porque fue super planeada yo era feliz cuando ya o sea yo recuerdo el día que el doctor me dijo ¿estás embarazada? no o sea se me ese día se me movió el mundo o sea 180 grados feliz yo pero el tiempo que vivimos él y yo juntos antes de Natasha siempre fue como si fuéramos roomies sí yo ponía la mitad él ponía la mitad yo ponía la mitad él ponía la mitad y yo ponía a lo mejor más y él ponía lo que él podía ¿no? porque pues yo entre el boxeo pues cuando podía ganar más pues ganaba más y si no mientras trabajaba en algunas cosas y eso entonces pues siempre fue así ¿no? como poniendo los dos cuando me embarazo y me voy a Denver vivíamos en Los Ángeles y me voy a Denver entonces para llevar mi embarazo allá y ahí estaba mi hermana mi familia estaban todos y llego a Denver y pues en lo que él encontraba trabajo yo dije bueno en lo que encuentra trabajo y todo esto para lo de mi estarme estar llevando el embarazo las las consultas todo ¿no? entonces llega en los primeros tres meses tengo que hacer un ultrasonido y le digo del ultrasonido mi nombre es que no tengo dinero pagué esto lo de la camión y yo pero eso no era necesario no, no tengo entonces dije bueno pues entonces ¿para cuándo? no, pues no sé ahorita no voy a tener me dije está madre está madre entonces pues me hizo tenerme que meter a trabajar yo para poder llevarlo de mi embarazo y me tuve que meter a trabajar me entré a una fábrica en la que hacen ahí donde ven todas estas tiendas así cuando pasas de como tipo ¿se puede hacer comercial? sí, claro sí, los Socks o Sevens todas estas que venden las frutas como empaquetadas así de cócteles y todo eso ya siendo Barbie Juárez la campeona sí me metí a trabajar sí qué hermoso lo que estás diciendo qué cañón qué lección para salir adelante por tu bebota sí o sea a veces lo que hay que hacer y ¿sabes qué? no pasa nada no al contrario es súper digno súper hermoso y es como dijiste ahorita yo resuelvo sí, no tuve que resuelvo que me metí a trabajar y sí durante todo este tiempo durante el embarazo ya la verdad que mi hija todavía ni nacía y yo ya tenía ropa para hasta los dos años creo o sea era todos mis sueldos o sea era para para lo del hospital y todo esto entonces no ponía nada bueno sí compró la carriola compró la carriola o sea eso cambió completamente tu tu sentimiento tu expectativa soy una persona que me he dado cuenta bueno conforme han pasado los años que hay momentos que se vuelven claves para mí y que no olvido durante mi embarazo hubo uno en el que todavía que tenía seis meses tuvimos una discusión yo jamás soy de pegar y en tanto se molestó más madre que no abajo del rin por favor él se molestó no sé por una cosa yo discutí con él y me doy la vuelta para ir a la casa de mis papás que estaban allá y él me suelta como un trancazo en la espalda de eso de ahí terminé mi embarazo con contingencia de que no podía ni aguantarme tanto o sea era ¿el golpe que te dio? sí un trancazo bueno pues ya me volteé y sí le pegué yo ya también ya le pegué también ya híjole ¿por qué pasa eso? son cosas así que digo ¿por qué pasa eso? son cosas que vas viendo y que las perdonas y que somos muy tontas y realmente esos puntos este dijéramos puntos rojos esas cosas que se ponen en ese momento son cosas que nos tienen que hacer ver la situación de lo que estamos viviendo y en qué estamos viviendo después de eso eso fue lo que pasó vamos a un centro comercial estaba nevando veo unos tenis que de una marca que en bebés están súper bonitos y le digo ay están bien padres la hago ay pero ella ni va a saber qué marca son ¿para qué? esa respuesta la tengo y así como la dije así la dije así la dijo y dije ya después yo regresé y yo compré mis tenis para mi hija pero son cositas que se me fueron quedando antes de que naciera Natasha cuando nace Natasha pues ya exactamente me voy dando cuenta que cuando estábamos los dos era mitad y mitad cuando ya está Natasha ya éramos yo y Natasha y él era él para él seguiría siendo él y pues Natasha tenía que ser mi responsabilidad entonces pues en eso ya peleé en Estados Unidos cuando ya tenía tres meses me voy dando cuenta de estas cosas el regreso a México por lo de la casa de mamá el problema que tenía entre resolverlo y todo eso de según venir un mes nada más se nos fue a tres y después lo deportan a él porque él no tenía papeles pues ya regresar a México después mi hija de utilizar este cu y su print ya las toallitas del tianguis porque pues regresa y yo no estaba trabajando porque estaba con mi mamá y regresa él se mete a trabajar a algún lugar pero también para él o sea y yo dije a ver o sea no entendía a mí me da miedo pedirle pañales es tan importante claro me da miedo pedirle para pañales o sea pues cómprale el tianguis ¿cómo? le compré el tianguis pero la rozaron como no tienes idea que yo lloré nada más de ver a mi hija dije no ni modo ya me chingué voy a tener que trabajar para o sea tengo que ponerle cosas o sea lo que va a necesitar y me daba miedo pasaba por el gimnasio en serio y decía regreso no regreso porque es bien sabido que los doceadores regresan a que les peguen o por necesidad ya así ya no es lo mismo ¿no? me daba miedo y fue cuando regresé que dije bueno hablé con papá Dios le dije si me va bien le sigo si no pues ya me voy buscaré a ver de qué la voy a hacer porque me daba miedo ya era mamá o sea poner mi vida en riesgo o sea no era tan fácil ya siendo madre y pues ahí mi enana me acompañó desde pequeñita porque para esa preparación pues entre la preparación y todo esto yo me iba a vender el tianguis todo lo que ella ya no ocupaba con los bebés lo dejan rápido entonces iba a vender al tianguis después de entrenarme iba a vender al tianguis lo que ella no ocupaba y todo eso para estar sacando dinero para la semana él en donde estaba trabajando pues te digo que con lo poquito de rebelión llegaba le daba de comer y nos íbamos a su casa que era donde vivíamos pero un día en lo que subió un litro de leche porque ya le daba leche normal a Natasha subió un litro de leche a una una golf que nos compramos bien viejita esas así viejitas viejitas se me cayó se la dio se cayó poca leche y entre el transcurso del día pues se olió feo feo ya cuando nos vamos a regresar ya para su casa nos subimos al carro ya subo mi carriola y todo y se sube y me empieza a reclamar no es que por qué huele feo y le digo ah es que se me cayó esto pero qué haces todo el día no haces nada tú tienes que entrenar y que yo dije ese día fue cuando ya lo dejé le dije sabes qué no te preocupes si no hago nada ocúpate tú de ti y yo me ocupo de de mi hija y de mi listo no pasa nada agarré mi carriola mi mal mi pañalera tu bebé mi bebé y nos bajamos me quedé en la casa de mis papás y él se fue ya regresó más tarde vámonos no ya te dije que ya ya fue no que no y habías tomado la decisión tomé la decisión y dije tú encárgate de ti y yo me encargo de mi hija no pasaron ni dos meses estábamos preparándonos para la pelea y pasaba a la casa a pedirme dinero porque se lo había acabado para la gasolina y para lo de eso porque ni siquiera me dejó el carro yo iba a diario al desde el estadio Azteca me iba a diario hasta San Antonio al gimnasio donde yo entrenaba con mi hija una vez me llevé a la carrera te voy a contar creo que me pasó Natasha cada que se subía al micro parecía la ambulancia se convertía al micro ay Dios ¿por qué? no se ponía llore y llore y hasta que bajaba del micro ya se callaba pero el primer día me llevo bien fregona yo mi carriola mis cosas todo para más fácil según yo no olvídate para subirme al micro nadie que me ayudara para bajar del micro nadie que me ayudara dije no no me la vuelvo a llevar ya nada me colgaba mi maleta del gimnasio mi mochilita de la pañalada llévalo de mi hija y a mi enana normal con su car seat que le digo yo era el que lo me llevaba para poderla tener al lado del ring ¿sabes qué? admiro muchísimo que todo esto si tú haces la cronología del tiempo ya tenías tú una carrera como boxeadora y ya eres conocida como boxeadora y tenías la humildad para vivir así y enfrentar así una vida y los problemas vuelvo a a reiterar de verdad creo que eres la primera persona que me topo en mi vida te lo digo de verdad es en serio que no le importa la fama que no le importa ese mundo exterior la frivolidad tú estás concentrada en lo más importante que es tu familia y tu gente mi respeto es admiración te lo digo en serio siempre va a ser mi papá me dijo que te lo digo en serio salud por eso bien en serio y mira que conozco harta gente hartos famosos hartos emprendidos o sea te lo digo de verdad creo que eres la primera persona con esta humildad con estas agallas con este valor y con esta estos pies tan cimentados en la tierra que bonito estoy platicando contigo y que lección nos estás dando no y es que a veces pierden lo que yo veía en la casa de repente pierden tanto el ver la realidad de lo que estamos viviendo como mundo como hasta para nuestra familia ¿no? el enfocarse y perderte tanto por ser el más famoso o el que más volteen a ver y todo esto cuando a veces a lo mejor tu familia se está deshaciendo se está desbordando o no sabes si tu familia está bien entonces yo yo decía yo daba todo o sea porque mi mamá estuviera un minuto más conmigo o poder platicar con ella o porque mi papá me entendía a veces de como lo veo de que su vida no ha sido nada fácil a veces piensa que yo lo juzgo y luego padre no lo juzgo pero lo que estoy viendo o sea es lo que digo y a veces nos perdemos tanto ay quiero ser la más famosa para llevar a un mundo superficial realmente para no disfrutar realmente de lo que vale la pena aquí o sea a veces me dicen lo que vale la pena no tiene precio fuiste la menos famosa escuchen bueno un comentario de repente estaba en vivo ay pero fuiste la menos famosa de la casa de los famosos y yo oye yo no era famosa y ni pienso ni quiero que me estés viendo las 24 horas señora usted es la más famosa usted es la más famosa porque no porque eso es real porque a lo mejor no estoy haciendo cosas como para que volteen a verme o tengo que hacer de repente hacer circo maroma y teatro para que te volteen a ver y te digo que hay personas que son talentosas y eso no tengo duda y que yo lo veía pero hay personas que tienen que hacer cosas como para que te volteen a ver y le digo perdóname pero no no eres tú no y a lo mejor muchos se van a enojar porque pero no tengo que quedar con nadie bien ni tengo que darle cuentas a nadie más que allá arriba y es lo único que me puede decir estoy bien o estoy mal es al único que le voy a dar cuentas porque mientras aquí lo único que trato de hacer es tampoco joder a nadie porque ni siquiera me meto con nadie trato de respetar a lo mejor no me va a gustar pero mientras no te metas conmigo mira te respeto y tú para allá y yo para acá ¿no? porque también se trata de eso no todos van a ser como nosotros querramos que sea ¿no? porque de repente me choca Jorge de repente es tu chaval porque es muy pendejo y que no se define wey no es que sea así es noble pero si a ti te molesta que una persona sea noble si no es el problema de él respeta sí y porque si era ah no pero se hace no él es así si es noble hice un poll que también lo vi que dices Raquel ay no o sea también una persona súper a pesar de todo lo que tiene humilde sencilla y que siempre trata de estar lo que digo yo aportando cosas buenas ¿no? ¿para qué cosas malas? y escuchándote y se da su tiempo entonces hay personas que conocí adentro en serio que sí me las llevo acá adentro y te los dije así o sea un Jorge un Paul una Raquel que en serio no las y hay muchos que vi que también respeto la verdad así un Poncho que me da una mega risa que digo a este o sea pero él es así es un personaje que en serio digo canijo ¿no? Wendy que en serio fui muy empática con ella con todo lo que vivió que digo qué padre y que le admiro que no esté llena de odio como a lo mejor muchos otros están llenos de odio y resentimiento a las personas por todo lo que vivió ¿no? en serio que la vi digo o sea qué buena onda ¿no? o sea tiene un corazón sote y claro pero bueno pero así como tú te llevas a todos ellos en tu corazón créeme que nosotros todos los que estamos aquí me atrevo a hablar por todo el equipo nos vamos a llevar a Barbie en nuestro corazón de una manera diferente ahora muchas gracias antes te admirábamos por supuesto a nivel profesional pero nos llevamos un ser humano hermoso aquí en el corazón después de esta plática tan bella que nos has regalado Mariana gracias de todo corazón que lástima que el tiempo pasa ¿cuánto íbamos? no ya dos horas veinte llevamos vámonos no sabes cómo te hemos disfrutado gracias por enseñarnos tantas cosas gracias por contarnos darnos lecciones de vida conocer esa gran madre que eres esa gran hija que eres esa gran hermana gracias de todo corazón don Marianita muchas gracias pero antes de que te vayas déjame contarte una cosa que hacemos aquí en mi desmover nosotros también de alguna u otra manera tratamos de agradecerle a la vida todas las bendiciones que nos ha dado siempre retamos a nuestro invitado con alguna dinámica y si el invitado gana se llevan son trescientos dólares que vamos a donar a quien tú quieras pueden ser niños de la calle gente de la tercera edad medicina ropa comida animalitos lo que tú quieras la producción va y se encarga de entregar lo que tú quieras esos trescientos dólares si pierdes son ciento cincuenta ¿de acuerdo? entonces yo te quiero retar esta noche así que préstame los guantes por favor no, no, no a ver a ver a ver a bueno a ver quién gana oye los tatuajes son muchas historias necesitamos un programa de seis horas contigo ay no, sí, ya sé sí, no, no ¿tienes novia ahorita? galán sí ¿sí? ¿cómo se porta? bien se porta bien se porta bien no, no adelante prenda mira que es tu super fan ay sí póntelos por favor fíjate cómo va a estar el reto ajá, a ver vamos a ver quién da el golpe más fuerte sí que tenga más impacto más punch más poder va ¿de acuerdo? va, va este tenemos todo preparado dijimos bueno vamos a traer los guantes y vamos a traer el punching bag justo porque ahí es donde se ve el impacto va no llegó el punching bag ajá pero tenemos a Mosh que está aquí en la cámara ajá 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 vamos a ver Mosh aquí tenemos a Mosh que está aquí en nuestra cámara está queridísimo el Mosh ha trabajado conmigo hace muchísimo mi Mosh aquí está mi Mosh a ver él va a recibir el impacto oye Mosh va a recibir el impacto exacto él siempre dice que es muy fuerte es un hombre de acción ok hace mucho ejercicio bueno este ajá él ¿dónde la vas a quedar? ajá 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 no ahí te puede matar en el corazón le puedes sacar un brazo no o sí no a ver dónde son dos es el de la radio y luego el mío aquí ¿sí? acá ok ok entonces sí mejor ahí exacto entonces ya sabes el que le dé más fuerte el trancazo gana ¿de acuerdo? Mosh es un hombre de familia tiene hijos cuéntale la historia cuéntale como lo tengo ahorita este acaba de pasar por una enfermedad ya se acaba de reponer esta pierna no es real no es real bueno entonces este bueno ahí está en tus manos ¿viste? no no yo dije no es cierto es cierto no ya se dije no no me dio miedo a mí me dio miedo a mí ok ¿qué te parece? ahí te va podemos jugar desde dados algo así ¿quieres algo femenino o algo machín? lo que sea yo ¿pueden ser toques? toques toques yo me quedaba aquí digo tres horas más de verdad platicando qué hermoso me encantó conocerte cañón gracias hoy queremos estar ahí contigo en tus peleas la próxima tienen que ir sí no dejes también no de fuera te busco contigo en ese ciclo que terminas de tu carrera por favor ya no te forras y admirándote como te admiramos y con todo nuestro amor muchas gracias primero las damas ¿va? ¿no has tenido ningún problema cardíaco? no ¿estás súper sanita? sí ¿qué más hay que preguntar? ¿hipertensión? no va que va este lado este lado listo vamos a comenzar número cero sí ahí está prendemos máquina vamos a ir al número uno uno ¿cómo te gusta? suavecito poco a poco o de golpe sí despacito poco a poquito y arranca vamos al número uno ahí va suave 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 el calambrito se siente ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va estamos en el uno uno vamos dos va dos suavecito vamos al dos eso muchachos echen porra venga el dos vamos al dos vamos al dos con mariana se está enfrentando la pelea de subida de los toques tres ya tiene la garra le da un ópercote vamos al tres ahí le da un llegue por delante un gancho al hígado al tres y cuatro ya me dio miedo vamos al cuatro continúa lanzando golpes por arriba por abajo y cinco no ya me tronó vamos al cinco ya me dio miedo cinco seis y aguantamos mariana y vamos al seis y uno dos y corremos al seis mariana la mano ahí ya se sintió ahí ya se sintió ahí ya se sintió ay la torre tú dices tú dices vamos vamos al siete sí vamos al siete la pelea del siglo la pelea del siglo viene siete aguantamos aguantale ah sí aguanta el ocho ocho vamos al ocho vamos al ocho ahí dice una dos ocho ahí estás mariana ahí estamos listo no ven no no una ahí estuvo listo ocho ve cómo quedaron las manos al ocho ahí estuvo voy a ver rodri despacito sí yo soy bien cotolocho para esto espérate espérate pero despacito sí despacito vamos aguantate que tuve el infarto todos somos desalichados ahí te quedas el ocho el ocho el ocho me mandas suavecito ahí está ay 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 no suavecito 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 uy es que aparte como ya tengo la mano sudada sí sí me suda la mano además entre otras cosas uno estamos bien tú me dices vamos al dos suavecito suavecito marianita sí quiereme quiereme con cariño con cariño marianita así como dos dos uff tú llegaste al ocho sí espérate ok va 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 ahí me faltó uno sí guapa oye el reloj me quito el reloj o qué no tres ay 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 voy ok 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 tres 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 ahí va ahí va agarrándole ahí va agarrándole la la machín la electrocutada dime aguantamos aguantamos cuatro ok espérame 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 acostumbrarme cuatro ok seguimos 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 ay qué rápido le haces espérate cinco cinco espérame espérame ok ok tú llegaste aquí al ocho al ocho me lleva ok ok vamos 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 al ay 6 6 6 espérame espérame 6 si se siente el calambre espérame 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 ya ya no 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 6 ok ok 7 7 7 7 ay no no le hice muy rápido espérate espérate le hice muy rápido no 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 le hice muy rápido y la ganadora es Marianita ay si se siente 8 si si estuvo 8 ese no le diste al 8 llegué al 7 7 7 7 7 me ganaste también voy a ver pero está cayendo ¿dónde quieres que entreguemos esos 300 dólares? ay yo ni en niños de tercera edad animalitos yo quisiera la de los animalitos ok ok te gustaría que buscáramos un refugio y les lleváramos comida croquetas a lo mejor unas vacunas como se llama esterilizar animalitos hay unos ahí que yo sigo mucho en redes sociales que que siempre piden así y ahí como para poderles poner este el apoyo cuenta con ellos si cuenta con ellos nos hace el dato perfectamente y nosotros este nos encargamos ay y hacemos que esos 300 dólares ay muchas gracias al contrario un aplausote enorme por favor a Marianita una foto de recuerdo por favor mi queridísima por favor potacha del recuerdo muchas gracias y te voy a pedir dos favoritos antes de que te nos vayas gracias Marianita el primero es esta playera que traigo este ay está padrísima yo quiero la mía esta con cual con cual se firma con la plateada o con si verdad esta la vamos a regalar en redes sociales a tus fans si vamos a ver una dinámica ahí padre para que se la lleven donde quieras quieres una de estas te la mandamos Nat se la mandamos una ahí para que nos recuerde con mucho cariño listísimo y la otra es por favor esta fotito si también nos regalas tu firmita y la vamos a poner esta en donde tú quieras aquí en el departamento va para que se quede acá tu recuerdo de esta visita tan especial tan bonita en donde conocemos un ser humano muy muy fuera de ser muchas gracias así que en donde más te guste a ti del departamento nos dejas la fotografía del recuerdo por favor varios no no y ahí se queda estuvo en la casa en la house Marianita la Barbie Juárez gracias de verdad espero que te hayas llevado un buen recuerdo que hayas disfrutado este ratito con nosotros como nosotros disfrutamos de verdad mil gracias que Dios te bendiga que somos tus fans todos te echamos porras y estaremos contigo hasta el cierre de este ciclo de tu carrera tan preciosa y todo lo que venga también echándote muchas porras gracias muchas gracias ya lo saben y ya si les gustó por favor suscríbanse al canal de verdad sigan creciendo esta comunidad tan hermosa muchísimas gracias denle like denle sus comentarios gracias por estar con nosotros Barbie Juárez señores y señores gracias super de lujo este es mi desmoda y yo soy Rodrigo Vidal nos vemos en la próxima oye aparte sabes me encantaría entrenar contigo si aquí junto hay un gimnasio bárbaro no hombre no sabes pero ahora si un entre va que va aquí lo tiene el vecino también el vecino hace de todo además el vecino hace de todo además Gracias por ver el video.